El tema que nos corresponde es la filosofía contemporánea, es decir, vamos a hablar de la filosofía del siglo XX. Ya, muy bien chicos. Entonces, les decía que vamos a ver el tema de la filosofía contemporánea, es decir, la filosofía del siglo XX. ¿Ya? Bueno, este, vamos a ubicarnos en el contexto en primer lugar. ¿Ya? A ver, tú tienes que recordar la tesis de la modernidad, ¿no? ¿De acuerdo? En la filosofía moderna, ¿no? Desde el siglo XVIII, se propone que el hombre progresa debido a la razón, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay un progreso y este progreso se debe a la razón, ¿ya? Esa es la tesis de la modernidad, ¿ya? Ahora, ahora, en el siglo XX, va a haber frente a eso continuadores, o sea, quienes mantienen esa idea, quienes suscriben esa idea, ¿no? Los representantes de la fenomenología, del positivismo lógico y del racionalismo crítico, y también va a haber quienes van a estar opuestos o van a criticar esa teoría, ¿no? El marxismo-leninismo, el existencialismo, la filosofía analítica, el pragmatismo y el postmodernismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, repito, esta tesis, ¿no? El hombre progresa vio a la razón va a tener continuadores y va a tener críticos, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Partiendo nomás de preguntarse qué tan racional es el hombre, ¿no? O sea, el hombre trata de diferenciarse de los animales diciendo que es su uso de la razón, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde lo está llevando esta razón, no? A depredar, a destruir el planeta, ¿no es cierto? Ya, en realidad, somos, a ver, no hay animal que destruya el planeta como nosotros lo hacemos, ¿no? También hay quienes dicen, no hay peor enemigo del hombre que el hombre mismo, ¿no? ¿Cuál es el peor depredador del hombre? A ver, ¿qué animal es el que más hombres mata? De lejos, el hombre mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? O, por ejemplo, preguntarse cosas como estas, ¿no? Desarrollo tecnológico implica necesariamente progreso, desarrollo de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿no? Se han desarrollado enormemente, pero la comunicación padres-hijos no mejora, ¿no? Entre humanos no nos sabemos comunicar, ¿no? O sea, que no somos capaces de resolver las cosas comunicándonos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O, por ejemplo, el marxismo te diría que ya hay una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y la tecnología cumple un papel importante, ¿ya? Están en desarrollo de las fuerzas productivas, que bastaría con trabajar cuatro horas diarias, nada más, no tendríamos que trabajar ocho. Trabajando cuatro horas, todos estaríamos tranquilos, no le faltaría nada a nadie. Pero, ¿y entonces qué pasa? Es que hay una contradicción con el modo de producción, ¿no es cierto? El modo de producción que permite que algunos pocos acumulen, ¿no? Ingentes cantidades de riqueza y otros, este, ¿no? No tengan ni para comer, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el tema. ¿Ya? Y así, bueno, hay críticas al respecto, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. También el contexto, hemos dicho, siglo XX, es la época del imperialismo, considerada la tercera y última etapa del capitalismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Eso como contexto. Ya, a ver. Me están preguntando, ¿es el tema 27? Sí, este es el tema 27. Sí, estamos bien, ¿no? ¿Es el tema 27? ¿Estamos de acuerdo, no? Es el tema que corresponde, ¿no? A ver, denme un segundo, denme un segundo, ¿verdad? A ver, denme un segundo, 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 denme un Estamos brillosos. Así es. Ya. ¿Estamos bien, no? Ya. Continuamos. ¿Sí? Ya. Muy bien. Esta es la filosofía contemporánea. Hemos dicho la del siglo XX, ¿no? Estamos citando por eso en el contexto. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver algunas de las posturas, ya, a este respecto. ¿De acuerdo? Ya. A ver. Empecemos por el espiritualismo. A ver, veamos del cuadro anterior el espiritualismo. ¿Ya? Muy bien. A ver. El espiritualismo es una corriente que considera que el orden evolutivo, ¿no? Hay una... La evolución del mundo se debe a Dios, ¿ya? Dios que no es sino impulso o fuerza vital que permitió la creación, ¿no es cierto? Y luego permite también la evolución, ¿de acuerdo? Esa es la postura espiritualista. Algunas características del espiritualismo son irracionalistas, ¿ya? Ellos consideran que lo verdaderamente real, Dios, no es algo que se pueda conocer por medio de la razón, sino por una especie de intuición mística, ¿ya? A eso se refiere con irracionalismo, ¿ya? Que no se pueden conocer por medio de la razón, ¿ya? Como a Dios, por ejemplo. Sino que la intuición es superior, pues, ¿ya? ¿Qué más? La ciencia no lo puede explicar todo, ¿ya? La ciencia es rígida y cuantificable. No puede explicar el dinamismo de la vida, la libertad y creatividad que tiene la vida, ¿ya? La ciencia no lo puede explicar, ¿ya? Vamos ahorita, vamos a desarrollar esas ideas, no se preocupen, ¿ya? Otra característica es la independencia del espíritu frente a lo corporal, ¿ya? Hay una independencia, repito, del espíritu frente a lo corpóreo o material, ¿ya? En el hombre, la ciencia solo tiene por objeto al cuerpo, ¿ya? La ciencia se ocupa solamente del cuerpo humano, ¿ya? El hombre es un ser peculiar que posee libertad creadora y múltiples vivencias internas, ¿ya? Aspectos que jamás podrán ser explicados científicamente, ¿ya? Cuando hablamos de vivencias internas, por ejemplo, hablamos de los sentimientos, emociones, pasiones, ¿ya? O esa intuición de la cual se habla, ¿no? Cosas que consideraba el espiritualismo, las ciencias, ¿no? Las ciencias naturales al menos no van a poder explicar, ¿ya? Listo. Entonces, espiritualismo, esta es una postura obviamente idealista, ¿no es cierto? Mira, está hablando de espíritu, ¿no es cierto? Está separando espíritu de cuerpo y dice que la ciencia no puede explicar ese espíritu, la ciencia solamente puede explicar el cuerpo, ¿ya? Listo. Su máximo representante es Henry Bers, ¿ya? Él es muy cercano a la jerarquía católica, ¿ya? Y es autor de la evolución creadora, ¿de acuerdo? Ya. A ver, empecemos por su afirmación respecto a la limitación de la ciencia, ¿ya? ¿Por qué la ciencia es limitada? Dice, conseguimos el mundo está ordenado fijamente debido a la ciencia, ¿ya? O sea, la ciencia nos da esa falsa imagen de que el mundo está ordenado fijamente, ¿ya? El hecho de someter todo al frío cálculo hace que la ciencia, así, entre comillas, detenga por un momento al mundo con el fin de estudiarlo, ¿ya? Por eso la ciencia no puede comprender el dinamismo de la vida, la capacidad creadora, la libertad, ¿ya? Entonces, para él, la ciencia tiene esta limitación, ¿ya? La ciencia es como fotografías de la realidad, ¿ya? Una realidad que está en constante movimiento. Entonces, una fotografía expresa un momento, pero no capta el movimiento, ¿ya? De la naturaleza, de la vida, ¿ya? Por eso no puede comprenderla, ¿de acuerdo? Ya, acá te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mira, aprendemos cómo una célula, o aprendemos cómo es una célula mediante gráficos, ¿no es cierto? Que diseñan los biólogos, ¿de acuerdo? Es evidente que tales gráficos son figuras estáticas, pero la célula no es algo estático, ¿no es cierto? Es una entidad en constante flujo, dinamismo. Aspectos que no pueden ser capturados mediante los gráficos que ofrecen los científicos, ¿ya? Esa es la postura de verso. Entonces, la ciencia es limitada porque pretende ver las cosas quietas, ¿no? Analiza las cosas como fotografías, ¿no? Cuando en realidad estas están en constante movimiento, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Otra idea al respecto, ¿ya? Hay dos formas de tiempo, dice verso, ¿ya? Existen dos formas de tiempo. Uno es el tiempo real. Este es un tiempo auténtico, ¿ya? Es la duración pura. Y es una característica de la conciencia, ¿ya? Otro es el tiempo especializado. Este, en cambio, es homogéneo, ¿ya? Que hace creer que los estados de la conciencia se dan juxtapuestos. O sea, como si las cosas ocurrieran una después de otras, ¿no? Cuando en realidad ocurre muchas veces de manera simultánea. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. La primera, el tiempo real, corresponde al yo profundo, a la conciencia plenamente viva, ¿ya? La segunda corresponde al yo superficial, a una conciencia mecánica, ¿de acuerdo? ¿Ya? O sea, a ver, si quieres te lo simplifico así, ¿no? El tiempo real es el que tú sientes, ¿ya? En tu conciencia. Y hoy está asociado a tus emociones, a tus sentimientos. Cuando, por ejemplo, tú estás ansioso, de repente el tiempo corre más lentamente, ¿no? ¿Te parece que el tiempo avanza lentamente? Cuando estás emocionado, te estás divirtiendo, lo estás pasando bien, de repente el tiempo al contrario, corre, ¿no? Más rápido, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el otro es el tiempo especializado, ¿no? Digamos que es el que marcan los relojes, ¿de acuerdo? Y a esas mujeres es igual para todos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es un tiempo mecánico, si se quiere. ¿Ya, muchachos? Entonces, ¿listo? Ahí están los tipos de tiempos. El tiempo, la verdad, se puede conversar bastante. Y hay varios doctores que han abordado esta temática, ¿ya? Pero Henry Berson lo aborda así, de esta manera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Esta postura, esta postura que es muy importante en Henry Berson, ¿ya? El elambital, ¿ya? Dios es el elambital. Acuérdate que elambital es impulso creador, ¿ya? Elambital significa impulso creador, ¿ya? Entonces, para Henry Berson, Dios es eso, es el impulso creador, ¿ya? Dice, realmente el mundo es puro dinamismo, ya que es manifestación del absoluto Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Qué cosa es Dios? Impulso creador, ¿ya? Este absoluto es impulso creador, elambital, ¿ya? Energía viva que permitió la evolución, ¿ya? Comprender a Dios como impulso creador no es posible por medios científicos, sino por medio de una intuición mística. Ahí está el irracionalismo del cual hablamos, ¿no? La razón no te basta para entender a Dios, ¿ya? Para entender a Dios, digamos que hay que sentirlo, ¿ya? A través de eso que él llama intuición mística, una especie de intuición mística, ¿ya? Para sentir como Dios es ese impulso creador, ¿ya? Ese impulso creador, ¿de acuerdo? Y que también genera la evolución también, ¿ya? La vida, la evolución también, ¿ya? La materia, ¿qué vendría a ser entonces, ya? ¿Qué vendría a ser la materia, entonces? Es el residuo del impulso creador, ¿ya? Por tanto, la materia es más bien pasiva y muerta, ¿ya? Es el residuo, es la sobra del impulso creador, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, Dios es el impulso creador que está en la naturaleza, pues, no, que evoluciona, que cambia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y digamos que el resto, no sé, si me ocurren las rocas, no sé, la materia, solamente materia, ¿ya? Vendría a ser el residuo de este impulso creador, ¿ya? ¿Qué más? Fuente originaria de la vida es el elambital, dice, ¿ya? Este impulso de vida ha evolucionado en direcciones divergentes. Mira cómo te explica el tema de la evolución, ¿ah? ¿Ya? Entonces, mira, este impulso de vida ha tomado dos direcciones, ¿ya? Uno hacia el reino vegetal y otro hacia el reino de los animales, ¿ya? Ahí son dos caminos, ¿ya? Reino vegetal, ¿ya? Ahí también hay vida. Reino animal. Ahora, el reino animal, a su vez, se ha bifurcado también en dos, ¿ya? Una línea que conduce hasta los insectos, ¿ya? Que actúan invariablemente movidos por sus instintos, nada más. Los insectos actúan por instintos y nada más, ¿ya? Y el otro, el otro camino es el del hombre, ¿no? En el que aparecen tanto la inteligencia como la intuición, ¿ya? Pero aclara, verso, ¿no? Pero esta evolución no obedece a leyes, es irracional, libre y espontánea, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo te explico, no? Este Dios, el elambital, no obedece a leyes, dice, ¿ya? No obedece a leyes. Es irracional. ¿Te acuerdas que Hegel, en cambio, decía que era, ¿no? Racional, ¿no es cierto? Racional y de razón absoluta, ¿te acuerdas que decía Hegel? No, verso, dice, no, no, no. Es irracional, es totalmente libre y espontánea, ¿ya? Por eso la evolución no es algo que podamos predecir, ¿no? Va por cualquier lugar, ¿ya? Porque es libre, es espontánea, ¿de acuerdo? Ya, mira cómo concibe a Dios, ¿no? Muy lejos de cómo lo entiende, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Un Dios que tiene planificada toda la, todo el destino de la humanidad. No, 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 para acá no, nada, nada, ¿ya? Es impulso vital, fuerza de la naturaleza, ¿ya? Que además es irracional, libre y totalmente espontánea, ¿ya? Listo, ¿alguna pregunta sobre lo que propone Henry Berson? ¿Se entendió, chicos? El espiritualismo de Berson, a ver. Gracias, 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 Emili. Ya, esa es la postura. Entonces, a ver, ¿con qué nos quedamos, a ver, de la postura de Henry Berson? A ver, ¿con qué nos vamos a quedar? A ver, primero, con su propuesta acerca de las limitaciones que tiene la ciencia, ¿ya? Y la limitación de la ciencia es pretender, ¿ya? Estudiar, ¿no? La naturaleza como algo estático, cuando en realidad la naturaleza está en constante movimiento, en constante cambio, ¿ya? ¿De acuerdo? También hemos visto las dos formas del tiempo, ¿no? El tiempo real, el tiempo de la conciencia, que es el tiempo auténtico, y el otro, que es el tiempo mecanizado, especializado, homogéneo, ¿no? El que marcan los relojes, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? O el paso de día y la noche, si tú quieres. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. También hemos visto que considera que Dios es el elan vital, ¿ya? Dios es el impulso de vida, ¿no? El impulso de vida, ¿ya? Es el impulso creador, quiero decir, entonces, ¿ya? Y también es el que genera la evolución, la fuerza de la evolución, también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y hemos visto cómo este impulso de vida se bifurca, ¿no? En plantas y animales. Dentro de los animales tenemos también que se bifurca en dos, ¿no? Insectos y el hombre. El hombre que tiene capacidad de inteligencia e intuición. Ahora, para entender el elan vital, como te repito, la inteligencia no basta, ¿no? Allí prima más la intuición, ¿ya? La materia es el residuo del impulso creador. O sea, la materia es aquello que no es naturaleza para él, ¿ya? Aquello que no es ser vivo, ¿ya? A eso le llama materia, Henry Verso, ¿ya? ¿Ya? Porque no tiene, pues, vamos, o sea, una roca no tiene, por ejemplo, no tiene ese impulso para crecer. Una roca no tiene ese impulso para alimentarse, ¿no es cierto? Una roca no tiene ese impulso para evolucionar, ¿no? Esa es materia, ¿ya? Todo lo que es inerte, sin vida, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hala así? ¿Está claro? A ver. Similita, ¿se entendió ahora sí? ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Ya, continuamos. Ahora vamos a ver la fenomenología, ¿ya? Usted te va a dar cuenta cuáles son posturas que están a favor de que la razón, ¿no? Fomenta el desarrollo humano. Por ejemplo, para el espiritualismo, no, ¿no es cierto? El espiritualismo, no. Más bien la razón no nos permite entender al elambital, ¿no? La razón o la ciencia no nos permite entender a la ciencia tal cual es, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es una teoría más bien, ¿no? Contraria, ¿no? En cambio, la fenomenología es una teoría a favora. Mira lo que dice, ¿eh? Corriente que tiene por finalidad construir una ciencia filosófica estricta. A ver, no les he escuchado ese término antes, a ver. Construir una ciencia filosófica estricta. Eso lo proponía ya Descartes, pues. Esa es la propuesta de la modernidad de René Descartes, ¿ya? La fenomenología se considera continuadora de ese proyecto de René Descartes, ¿ya? Y van a tratar de mantener ese, de continuar ese proyecto, ¿ya? De construir una ciencia filosófica estricta que sea, ¿te acuerdas? La raíz de las demás ciencias. ¿Te acuerdas que Descartes decía, ¿no? Que el conocimiento, la ciencia era como un árbol, ¿no? Donde la filosofía era la raíz, ¿no? Si queríamos buenos frutos necesitamos una buena raíz, ¿no? Entonces, la tarea era que la ciencia se constituya en una ciencia estricta, que sea, ¿no? Para que permita el crecimiento del árbol del conocimiento, de las ciencias y buenos frutos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá está. Características, justamente, ¿ve? Continuadores de la modernidad. ¿Ve? Se consideran seguidores del proyecto de Descartes de proporcionar unas bases sólidas. Es filosofía, ¿no? La base de las ciencias. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Entonces, ellos buscan la imparcialidad, o si tú quieres, la objetividad, es lo que se busca, ¿no? Ya, buscan la imparcialidad, la objetividad. Por eso su lema es ir a las cosas mismas, dejando de lado toda opinión, ideología, creencia, suposición o interés personal, ¿ya? A veces ellos creen que eso es lo que no deja avanzar a la ciencia, ¿no? Esos prejuicios, esa ideología, esas suposiciones de las cuales partimos, ¿ya? No, hay que ir a las cosas mismas, ¿de acuerdo? Ya, no, no, no guiarme por pareceres, opiniones o creencias, no, hay que dejar todo eso de lado, hay que ir a las cosas mismas, ¿de acuerdo? Por eso también proponen ellos un método descriptivo, ¿ya? Descriptivo. Mira, al ir a las cosas mismas, propone que solo debemos decir cómo son las cosas, ¿ya? Entonces no hay que suponer, ¿ya? No hay que derivar, no. Simplemente ir a las cosas mismas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el método descriptivo. Si tú describes el hecho tal cual es, la cosa tal cual es. Si tú comienzas a derivar, a lo mejor esto ha pasado por esto, o de repente esta es la razón, no, ya, ya, ya. Ya te apartaste del hecho, ya estás especulando, ya estás suponiendo, ¿ya? Y hay que evitar eso, porque eso te aparta del conocimiento científico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. A ver, para entender mejor lo que acabamos de señalar, vamos a ver lo que dice Edmund Hazard, ¿ya? Él dice lo siguiente, a ver. La fundamentación de la ciencia, ¿ya? Él dice que el conocimiento científico se construye a partir del conocimiento de esencias puras, ¿ya? De eso se trata. Entonces, el conocimiento científico se construye a partir de conocer, captar las esencias puras, ¿ya? Que son entidades ideales que se hallan en la conciencia, ¿ya? Son entidades ideales que se hallan en la conciencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, acá te explico un poquito más. Las esencias. Estas esencias son universales y necesarias. Estas esencias, por tanto, no están justificadas por ninguna observación o experimentación. ¿De acuerdo? Ya, esas son las esencias. Entonces, lo que hay que hacer, dice, es hallar la esencia de las cosas, ¿ya? Eso es lo que propone la fenomenología, ¿ya? Hallar la esencia de las cosas. Ya, pero ¿cómo pasa hallar la esencia de las cosas? Entonces, para eso ellos proponen el método fenomenológico, ¿ya? O también llamado la EPOGE, ¿ya? La EPOGE. ¿En qué consiste el método fenomenológico o la EPOGE? Dice, para acceder a tales esencias, ¿ya? Se debe poner entre paréntesis al mundo exterior. ¿Ya? Así. Poner entre paréntesis al mundo exterior. ¿Cómo? ¿Qué significa poner entre paréntesis al mundo exterior? O sea, poner entre paréntesis, por ejemplo, lo que han dicho otros autores, ¿ya? ¿De acuerdo? Poner en paréntesis tus creencias, tu ideología, tu opinión, tus conocimientos previos incluso sobre eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Todo eso para poder ser realmente objetivo, pues. ¿De acuerdo? Acá está, ¿ve? Esto significa que solo podemos llegar a conocer las esencias tal como son realmente. si dejamos de lado, por un momento, todo conocimiento u opinión previos, ¿no es cierto?, acerca del mundo. ¿De acuerdo? Ese es el método fenomenológico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Poner entre paréntesis todo lo que sabemos previamente. ¿Ya? A ver, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Existencialismo, el existencialismo, por ejemplo, va a aplicar este tema, ¿ya? Este método, perdón, para analizar al hombre, ¿ya? Y Simone de Beauvoir, que es la esposa de Jean-Paul Sartre, ¿ya? Es de las primeras que también va a aplicar este método fenomenológico para el caso de la mujer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te va a preguntar, ¿no? Mira, mira, a ver, todo el mundo dice y sostiene, ¿no? Que el hombre y la mujer somos diferentes, ¿no es cierto? Ya. Ella te preguntaría, a ver, mira. Mira. A ver. Dejando de lado el físico, ¿no? Donde, claro, ahí sí hay diferencias obvias, ¿no es cierto? Ya, dejando de lado el físico, ¿ya? A ver, dame una diferencia entre el hombre y la mujer, a ver, que no sea física. Bien, y la cosa se complica, ¿no es cierto? Ah, que los hombres son valientes, ¿así? Y las mujeres no pueden serlo, ¿sí? No, pero hay quienes gritan con pericotita, esas son algunas, pues, ¿no? También hay hombres cobardes, también, ¿no? Entonces, una diferencia, a ver, esencial entre el hombre y la mujer, a ver, que no sea física. Y te pones a pensar que es difícil, ¿no? Encontrar alguna, ¿no? Ya, a ver, por acá creo que alguien se ha atrevido. ¿Con cuál actitud? A ver, actitud, ¿cómo? ¿Qué actitud? A ver, porque entre los subvalores ya tenemos actitudes diferentes, frente a diferentes hechos, ¿no? Ah, ya, la forma de comportarse, eso ya la conducta, eso ya es actitud, ya, la forma de comportarse. Ya, pero dame un ejemplo, pues, a ver, ¿cómo se comportan ellas? A ver, que sea diferente a cómo se comporta algún hombre, a ver. Por ejemplo, tú podrías decir, ah, son chismosas, ¿ah, sí? ¿Y los hombres no lo son? ¿Los hombres no son chismosos? Pues hasta peores, a veces, ¿ah? A ver, a ver, a ver, porque actitudes, es por ejemplo, a ver, actitud es ponerte a favor o en contra frente a algo, ¿no? Entonces estás a favor o en contra, por ejemplo, no sé, del racismo, por ejemplo, es una actitud. Ya, pues, hay hombres racistas y hay hombres, ¿no?, que estamos en contra del racismo, ¿no? Es una actitud, por ejemplo. Y las mujeres, igual, pues, mujeres, este, racistas y mujeres en contra del racismo. Frente al machismo, ¿cuál es tu actitud? Hay hombres, ¿no?, que son machistas y hombres que están en contra del machismo. Las mujeres, igual, hay mujeres machistas y mujeres que están en contra del machismo. Entonces, sus actitudes, no entiendo. Ahora, comportamiento, conducta, ya, su forma de ser, dice comportarse, ¿no?, de comportarse. A ver, ¿cuál? Pues, ¿cuál, cuál? Te vuelvo a repetir, se le, se le, se le, se le achaca que son cobardes, ¿no? Una mujer, ¿no? Una arañita, un pericote, grita, ¿no? Pero eso es algo, este, que les imponen socialmente, ¿no? ¿No es cierto? Si una niñita, por ejemplo, se atreve a pisar una araña en la bucaracha y la están corrigiendo, y, ah, una niña no hace eso, le dicen, ¿no? Te das cuenta, no les permiten hacerlo. Pero aún así, hay mujeres que son valientes, ¿no? Como, como, como cualquiera, ¿no? Claro que rápidamente la sociedad las va a atacar que, que son, este, machonas, o que son toscas, o que son poco femeninas, ¿no? O sea, sí, eso es verdad, ¿no? Las van a atacar, pero hay, hay. Ya, lo que pasa que, ¿sabes qué? Estamos llenos de, de, de prejuicios, ¿no? O, por ejemplo, alguien va a decir por ahí, no, pero las mujeres son delicaditas, ¿no es cierto? Son como un, el pétalo de una rosa, y mira, hasta puertas te puedes poner, ¿no? Delicaditas, ya, otra vez, pero son así de nacimiento. Hay mujeres bastante toscas también, ¿no? Claro, ahí, esas son, este, posturas bastante, esos son exactamente, estereotipos son, ¿no? Eso de que la mujer es delicadita, ¿no? Nos gusta, ¿no? A mí particularmente, bueno, será pues porque soy un hombre del, que nació en el siglo XX, ¿no? Sí, a veces cuando veo a una mujer así, tosca, ¿no? Ah, esto, me, me, me. No me gusta, ya, pero me gusta, no me gusta. Hay mujeres también toscas, ¿no? No es cierto que todas sean delicaditas, sensibles, hay mujeres que son demasiado frías. Te vuelvo a repetir, me gusta o no me gusta, hay, hay, ¿no? Entonces, el tema de la personalidad es personal, va, va más allá del, de si tienes pene o vagina, simplemente, ¿no? Lo que pasa es que sí, pues hay bastante estereotipos. ¿Ves? Entonces, ya te vas dando cuenta tú que hay estereotipos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dejemos de lado esos estereotipos, ¿ya? Para llegar a la, para entender, por ejemplo, a ver cuál es la esencia de la mujer, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la mujer? ¿Ya? ¿Cuál sería su esencia? A ver. Bueno, en el caso del hombre, el hombre es racional. ¿Y la mujer también? Entonces, ¿cuál sería su esencia? ¿Existe la esencia de la mujer y la esencia del hombre existe? ¿Y cuál sería esa esencia? ¿No? Ya, pero para llegar a esa esencia, mira, cómo tenemos que poner entre paréntesis todos nuestros prejuicios, estereotipos, creencias, ya, modos de pensar sociales para poder llegar a eso, ¿no? ¿Y sabes qué? Simón de Beauvoir llega a esta conclusión. Llega a esta conclusión. En realidad no hay una esencia de la mujer, ¿no? Entonces, la mujer, más allá de lo biológico, ¿ya? No nace mujer. Ella se hace mujer. ¿De acuerdo? Y hay muchas formas de ser mujer, ¿ya? A esa conclusión llega ella. ¿Pero cómo? Aplicando este método fenomenológico, ¿de acuerdo? Aplicando el método fenomenológico. Entonces, la mujer no nace mujer, se hace mujer. A esa conclusión llega. O sea, no nace con una esencia ya de mujer, sino que ella se hace, ¿no es cierto? Se hace mujer. O sea, adopta los comportamientos que la sociedad considera femeninos, ¿no? Las adopta más o menos, ¿no? Algunas los adoptan todos, algunas una parte. Etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Eso es. Listo. Por eso algunas consideran a Simón de Beauvoir como la precursora, pues, del feminismo y del enfoque de género, ¿no? Bueno, ahí lo voy a dejar porque no quiero problemas posteriores, pero ahí está. Es lo que ella, por ejemplo, lo que el existencialismo hace. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muy bien, chicos. Continuemos ahora. ¿Ya? 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 Entonces, a ver, no se olviden de la fenomenología. ¿Ya? La ciencia, ¿ya? Lo que debe buscar es conocer las esencias puras, ¿ya? Poniendo entre paréntesis o dejando de lado prejuicios, ¿ya? Estereotipos, ¿ya? La ideología también, ¿no? Muchas veces la ideología también no nos permite, ¿no? Entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, este es un esfuerzo para ser objetivo, que es la verdad bastante complicado en el caso del hombre. ¿Cierto? ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver justamente el existencialismo, ¿ya? Bueno, esta es una posición pesimista, dice, ¿no? Que considera que lo único cierto de cada ser humano es que existe ahí en el mundo. Y, por tanto, no hay algún futuro seguro, ¿ya? El existencialismo, a ver, dice que no hay nada seguro. Ahí está su pesimismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a estar en contra, por ejemplo, del marxismo, ¿no? El marxismo dice que, ¿no? Sí, ahorita la cosa está difícil, ¿no? Antes también lo ha estado con el esclavismo, el feudalismo, ahora el capitalismo sigue la explotación. En el socialismo ya va a ser menor. Y finalmente vamos a llegar al comunismo, donde ya no haya clases sociales, explotación. Todos vivamos, ¿no? Juntos, este, bien, ¿no? En igualdad, dicen. En ese sentido, el marxismo es optimista, ¿no? Pero el existencialismo dice, no, no hay certeza de eso. No hay seguridad que lleguemos al comunismo, ¿no? No hay certeza, ¿ya? O también tenemos al cristianismo, que también te propone, ¿no? ¿Ya? Un futuro donde, luego del juicio final, vamos a vivir, ¿no? En un, en el paraíso, ¿no? El existencialismo, ustedes dicen, no, eso no es cierto tampoco. No hay seguridad. Es más, ni siquiera estamos seguros si Dios existe. ¿Ya? Entonces, no hay. ¿Ya? Entonces, dicen, no hay un futuro seguro, ¿ya? De lo único que estamos seguros, ¿ya? Es que existimos ahora, y en unos años, ya no vamos a existir, ¿ya? Porque todos los seres humanos morimos, pues sí, morimos. Es la única seguridad que tenemos. Entonces, no tengo ninguna seguridad acerca, es más, ni siquiera tengo la seguridad de qué cosa está bien o mal hacer. ¿Ya? Ni siquiera estoy seguro de qué cosa está bien o mal hacer. Está bien, por ejemplo, ya, lo que te dice la sociedad. O sea, ya, entra a una universidad, tengo una buena carrera, un buen puesto laboral, una bonita casa, un bonito carro, una bonita esposa, bonitos hijos. ¿Eso estará bien? ¿No es cierto? ¿O no? ¿Qué está bien? ¿Qué cosa es lo correcto? ¿Qué es lo adecuado, no? O sea, no tenemos la seguridad. Entonces, incluso lo que hace feliz a uno, de repente a otro no le hace feliz, ¿ya? Entonces, no tenemos seguridad. De lo único que estamos seguros es que vamos a morir, ¿no? Porque el humano tiene una vida, este, corta, ¿no es cierto? ¿Ya? Limitada. ¿Ya? Entonces, ahí está, para algunos, ¿ya? Eso es realismo. Para otros, eso es más bien pesimismo. ¿Ya? A ver, bueno. Vamos a ver más del existencialismo y luego tú irás decidiendo, ¿ya? Si son realistas o si son pesimistas. ¿Ya? Muy bien. A ver, como ya te había señalado, los existencialistas están influenciados por la fenomenología. Acabamos de ver, ¿te acuerdas? Es el método de la epogé, ¿no es cierto? El método fenomenológico es el método de la epogé, ¿no? Poner entre paréntesis, ¿no es cierto? Los estereotipos, prejuicios, ideología, ¿no? Modo de pensar, ¿ya? Muy bien. Por eso acá es influenciados por la fenomenología. Asumen el método fenomenológico al análisis del hombre, ¿no? Ya. De este modo, pretenden estudiar al hombre mismo, dejando de lado toda ideología, opinión que podamos tener sobre el ser humano. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y en esa conclusión, ¿ya? Que no se nace mujer, decía Simón de Beauvoir, sino que se hace, ¿no? Y para el caso del hombre es lo mismo, pues no se nace hombre, nos hacemos hombres, ¿ya? A eso llega, ¿ya? Luego vamos a ver un poquito más, vamos a reflexionar un poquito más al respecto, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Este... Pero te adelanto algo, ¿no? Los animalitos, por ejemplo, este... Ellos sí nacen con una esencia definida, ¿ya? ¿De acuerdo? Los animalitos... El perro... El perro... No tiene que elegir nada, el perro sabe que... ¿No? O sea, todo su... Todo su... Su esencia está en su ADN, pues, ¿no? Va a ladrar... No va a la escuela para aprender a ladrar, no hay quien le enseñe a ladrar. Eso está en su ADN, ¿ya? Que es territorial, ¿no? Que se va a saludar oliendo hacia sus partes, ¿no? Eso está en su ADN, ¿no? Que si es más débil, este se somete al más fuerte, todo eso está en su ADN, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio, la característica humana, hombre, no está en nuestra ADN, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, no es que nacemos y ya sabemos hablar, ¿no? Tiene que haber otros humanos que te enseñen a hablar, si no, tú no aprendes a hablar. Imagínate que viviera solo, a ver. En cambio, un perro puede vivir solito, ¿no? Un perro nunca ha visto a otro perro, supongamos, ¿ya? Solamente ha crecido con humanos y con gatos, ¿ya? Supongamos. Este perro nunca ha visto a otros humanos... Perdón, este perro nunca ha visto... Perdón, a otros perros, ¿no? Aún así él ladra, ¿sí o no? O te dice mi agua, ¿acaso? O se pone a hablar como el humano. No, no, no. Porque está en su ADN, ¿ya? ¿No es cierto? En cambio, el humano es diferente. El humano, para hablar, tiene que estar cerca de otros humanos. Supongamos que un humano... No sé, pues, como pasó, ¿no? Es creado por lobos. No va a hablar, pues. Va a aullar, seguramente, imitando a los lobos, pero no habla. ¿Te das cuenta? Y su pensamiento, si acaso lo tiene, va a ser mucho más limitado. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Es que la esencia del hombre no está en su ADN, ¿ya? Entonces dice el existencialismo, el hombre simplemente existe, pero no tiene esencia, ¿ya? Él mismo va a tener que irse construyendo, esculpiendo a sí mismo, ¿ya? Y definiendo a qué se va a dedicar, pues. Si eres artista, si eres militar, si eres ingeniero, ¿no es cierto? ¿Ya? Tú mismo te vas construyendo. Y ahí formando tu esencia. Pero no naces con una esencia. Por eso, ahorita, por ejemplo, tú estás preocupado, ¿no? Ya. ¿Cuál es mi esencia? ¿A qué me puedo dedicar? ¿Dónde puedo destacar yo? ¿Como ingeniero? ¿Como médico? ¿Como negociante? ¿Como comerciante? ¿Como artista? ¿Cómo? Me estás buscando, ¿ya, no? En cambio, un perro, un gato, tienen que decidir qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? No, ellos ya, desde que nacen, ya son. Ya está en su ADN. Son perros, son gatos, punto, se acabó. En cambio, el humano, sí tiene que decidir qué va a ser. Porque no nacen, ¿no es cierto? Con una esencia, con un ser. Solamente, al nacer, trae existencia, nada más. Luego tiene que decidir qué va a ser con su vida. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso es lo que propone el existencialismo. Por eso se llama existencialismo, pues. Porque considera que al nacer, lo único que traemos es existencia. Ser o esencia, no tenemos esencia, no tenemos esencia. Esa esencia la vamos a ir descubriendo, o formando, o esculpiendo nosotros mismos. Sí, ¿ya? Sí, el hombre busca, o si tú quieres, construye su propia esencia. ¿Ya? Según el existencialismo es así. En cambio, los animales, sí nacen con su esencia, ya. ¿Ya? El gato nace con su esencia de gato, el perro con su esencia de perro, el tigre con su esencia de tigre, ¿no? En cambio, el humano, solamente es existencia, nada más. ¿Ya? Su esencia, el mismo la va a ir descubriendo, o formando, o construyendo, pues. ¿Ya? ¿Qué más? Se autodenominan filósofos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque proponen que lo que se debe estudiar no es al hombre ideal en general. No, no. Dicen, lo que hay que estudiar es al ser humano individual de carne y hueso. Aquel hombre concreto que tiene múltiples preocupaciones cotidianas, ¿no? Y por ahí te va a llevar al individualismo. Por eso ellos creen que no se puede meter en un saco a todos los hombres. ¿Ya? Eso es imposible. ¿Ya? Porque somos seres individuales, con preocupaciones diferentes, con un modo de pensar diferente. Si tú quieres, con esencias diferentes también. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso dice que hay que estudiar al hombre no abstracto, en general, ideal, sino al hombre en concreto. ¿Ya? Al hombre de carne y huesos. ¿Ya? Al hombre con sus preocupaciones cotidianas. ¿Ya? Y vas a ver lo diferente que somos unos de otros. ¿Qué más? Sienten que lo seguro que tiene cada persona es su propia existencia. Esto ya lo hemos adelantado, ¿no? A diferencia de las cosas, cada hombre no tiene ningún rasgo fijo ni determinado. Solo está ahí existiendo en el mundo. ¿Ya? Eso ya te dije, ¿no? Entonces, cuando nacemos solamente tenemos existencia. Estamos ahí en el mundo. Pero no tenemos una, un rasgo fijo o esencia, como si las pueden tener las cosas o animales. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Considera que cada persona vea las cosas como instrumentos, también dice, ¿no? Como son conscientes de que aparecen en el mundo sin ser nada. O sea, los hombres, ¿no? Cada hombre debe construirse. ¿Ya? Debe realizar qué ser. ¿Ya? Es por eso que se relaciona con las cosas y también con los demás hombres. No para ver cómo son, sino para utilizarlos. ¿Ya? Bueno, esto se puede entender de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, tú te relacionas con otros hombres para aprender de ellos. Entonces, te son útiles. Pues, te son útiles. Tus padres, ¿no? Está bien. Tus abuelos, tus maestros. Te son útiles. En tu proceso de construirte, de elaborar tu esencia, si se quiere. ¿De acuerdo? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, también es una forma pesimista de ver, ¿no? Que entre hombres nos usamos. Pero en el sentido no de explotarnos, sino en el sentido de usarnos para aprender, para desarrollarnos, etc. ¿Ya? Aunque también algunos, también en ese sentido de explotación, es la verdad también, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver los detalles de lo mencionado, ¿ya? A ver, vamos a ver algunos existencialistas brevemente y nos vamos a detener en Heidegger y en Sartre, que son los que más nos interesan, ¿ya? A ver, Jaspers dice, el anhelo de trascender esta vida muestra que cada ser humano está facultado con la libertad de trascender su existencia más allá de este mundo. ¿Ya? La ciencia está en posibilidad de explicar todo ello. Esto lo entiendes, ¿no? Bueno, el anhelo de trascender es, por ejemplo, el anhelo de querer ser recordado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, ponte en el caso de un hombre que tenía 70 años y ya se acerca a la muerte y dicen, bueno, bueno, y después esto ya no hay, muero y que, y ya no hay nada, ¿no? O sea, sobre todo por un ateo, no hay nada, ¿no? Ya no, es la nada, murí ya, se acabó todo para mí. Pero le queda el consuelo de que no, pero voy a ser recordado por mis seres queridos, voy a ser recordado por los libros que he escrito, voy a ser recordado por las obras que hice. Eso es trascender, ¿ya? Como que el hombre busca trascender esta vida, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la trascendencia, ¿no? O a través, o algunos quieren trascender a través de sus hijos, pues, ¿no es cierto? Es de mi hijo, tiene mi ADN, ¿no? Se parece mucho a mí, también tiene mis enseñanzas, ¿no? Y así, pues, trascender, ¿ya? Muy bien, luego tenemos a Gabriel Marcel, dice, solo es posible comprender a cada ser humano en su vida cotidiana, ¿ya? Sea en sus experiencias concretas o en sus experiencias místicas. Existe una región del mundo conformada por misterios que la ciencia jamás podrá explicar. ¿Ya? Otra vez, entonces, es que, mira, no hay una esencia para toda la humanidad. Digamos que cada hombre tiene su esencia, diferente uno de otro. En muchos aspectos nos podemos parecer todos los humanos, pero luego también tenemos grandes diferencias también entre unos y otros, ¿de acuerdo? Por eso hay que comprender al ser humano en su vida cotidiana, ¿ya? Aún así, dice, hay grandes misterios que la ciencia jamás va a poder explicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Albert Camus dice, Lo único seguro es la existencia humana. Son absurdas las tesis del marxismo, del cristianismo, que nos hablan del futuro. ¿Ya? ¿Ves? Eso es lo que dice Camus. ¿Ya? O sea, el marxismo dice que vamos al comunismo, el cristianismo dice que vamos a otra vida mejor en el paraíso. ¿Ya? Para él, ambos son absurdos, dice, ¿no? No estamos seguros de eso. No estamos seguros. Lo único que estamos seguros es que existimos, vivimos aquí y ahora. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos. No hay un destino. ¿Hacia dónde la humanidad puede dirigirse? No lo sabemos. ¿Ya? Eso dice Camus. Muy bien, y llegamos a Martín Heidegger. Nos interesa mucho Heidegger y Sartre, te dije, ¿no? A ver, atención, por favor, ¿ya? Martín Heidegger es autor de Ser y Tiempo, ¿ya? Es una obra fundamental del Ser y Tiempo, ¿ya? Él propone un interés por la ontología, ¿ya? Retomemos, dice, o en todo caso, los filósofos debemos retomar el interés por la ontología. ¿Te acuerdas de la ontología? El ser, ¿no? La ontología es el estudio del ser, ¿no? ¿Cierto? Ya. Dice así Heidegger, los seres humanos han olvidado el estudio del ser, debido a su interés por la tecnología y demás asuntos cotidianos, ¿ya? Nos hemos vuelto muy pragmáticos, utilitaristas en filosofía, ¿ya? Y hemos olvidado el estudio del ser, ¿no? Cabe los filósofos antiguos, por ejemplo, Platón, Aristóteles, sí le daba mucha importancia al tema del ser, ¿no? Pero después, la mayoría de filósofos lo descuidan, ¿no? Ya no lo toman en cuenta, ¿ya? Y según él, ¿por qué? Porque están más interesados en aportar al desarrollo tecnológico y también de asuntos cotidianos, ¿ya? Y así olvidamos el ser, ¿no? O en la vida misma, a ver, nosotros, por ejemplo, vivimos nomás, ¿ya? Vivimos nomás, preocupados, por ejemplo, por conseguir, no sé si me ocurre, el celular de más alta gama, ¿no? Vivimos nomás por consumir, por comprar cosas, y no nos detenemos a pensar en el ser, o sea, cuál es nuestro ser. O sea, ¿por qué o para qué existimos, cierto? ¿Ya? Acá dice, por eso dice, la ontología presupone una antropología, sin embargo, dice, ¿ya? ¿Por qué? Para elaborar una ontología, ¿ya? Se debe partir de estudiar las condiciones que vive el hombre. ¿Por qué? Porque es el hombre quien se pregunta por el ser. No hay nadie más que se pregunte por el ser, ¿ya? Salvo el hombre, ¿ya? Nadie más se pregunta por el ser. No hay animal, planta, que se pregunte por el ser. El único que se pregunta por el ser es el hombre. Entonces, para entender al ser, hay que también estudiar al hombre, dice. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, te lo pongo más sencillo, mira. El único que tiene conciencia de la vida y la muerte es el hombre. Claro. Dime, ¿qué animal sabe que va a morir? A ver. Los pollitos que están en la granja saben que van a convertirse en bróster o pollo a la hora de ser. ¿No es cierto? Si no, estarían asustados todos los días, pues, ¿no? ¿No es cierto? Ya, el único que tiene conciencia de que va a morir, que tiene una vida finita, es el hombre, ¿ya? El hombre porque tiene capacidad racional, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, es capaz de entender que la vida tiene fecha de caducidad, tiene límite. Ningún animal tiene conciencia de eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Claro, tienen incendios de supervivencia de los animales, ¿no es cierto? Pero no tienen conciencia de la vida y la muerte, pues, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, aparece un zorro y la gallina va a huir, pues, va a correr, ¿no es cierto? Listo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, en el momento, claro, frente al peligro, va a huir, así como cuando hay comida, se va a alimentar, pues, eso es instintual, ¿ya? Pero no tiene conciencia de la vida, pero no tiene conciencia de la vida ni de la muerte, ¿ya? Muy bien. El hombre es un ser ahí. En alemán, ser ahí, se dice Dasein, ¿ya? Dasein es ser ahí, ¿ya? Acá se refiere con que el hombre es un ser ahí, dice. El hombre, no aquel ser abstracto, ¿ah? Del que hablan los filósofos, sino el hombre concreto, individual, de carne y huesos, ¿ya? Aquel que está allí en el mundo, es aquel que tiene preocupaciones cotidianas, ¿ya? Por ejemplo, una de sus preocupaciones cotidianas es la angustia por la muerte, ¿ya? Mira, el hombre sabe que va a morir, y como sabe que va a morir, ¿de acuerdo? Se angustia, pues. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Se pregunta, por ejemplo. Ningún animal hace eso, para que entiendas más esto, ¿ah? Ningún animal hace esto. El hombre, sí. Es más, y entre hombres, honestamente, unos más que otros, ¿ah? Por ejemplo, no sé si tú no te has puesto a pensar en esto, a ver. ¿Ya? Ya. La esperanza de vida en el Perú, por ejemplo, es de setenta y cinco años, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la esperanza de vida es lo que... Es donde la mayoría llega, ¿no? Unos cuantos llegan, sí, hay noticias de hombres que llegan a cien, pero no, la mayoría es setenta y cinco. Ya, ochenta, vamos a ponerle, ya, siendo generosos, ya. Ochenta años de vida. Ya. Ahora, de esos ochenta, tú ya has vivido quince, ¿ya? Entonces, ¿cuánto te queda? Sesenta y cinco, ¿no es cierto? Ya. Ahora, de esos sesenta y cinco que te queda, te vas a pasar tú un tercio durmiendo, ¿sabes? Claro. De cada veinticuatro horas dormimos ocho. Un tercio, ¿ya? Entonces, de esos sesenta y cinco vas a pasar durmiendo un tercio. Un tercio sesenta y cinco, ¿cuánto sería? Veinte, veintidós, ya, pongámosle veintidós, ya. Veintidós. Entonces, te quedan cuarenta y tres años de vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cómo vas a vivir esa vida? A ver. Porque si, por ejemplo, de esos cuarenta y tres te vas a pasar ocho horas en el trabajo, haciendo un trabajo que de repente no te gusta, entonces tu tiempo efectivo de vivir es bien cortito, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces eso, al hombre la angustia, ¿no? La vida es tan corta, dice el hombre, que no sé qué hacer con ella, ¿no? ¿Ya? Porque si la vida fuera infinita, si el hombre supiera que es infinito, eterno, no tendría esa preocupación. Pero el hombre sabe que su vida es cortita, es finita, entonces va a tratar por eso de organizarse para vivir de la mejor manera. Claro, unos se preocupan más que otros, esa es la verdad también. ¿Ya? Hay gente que no toma conciencia así de clara, ¿de acuerdo? Pero hay algunos que sí, hay algunos que sí, ¿de acuerdo? ¿Ya? Toman unos más en serio esto, ¿no? Incluso se preguntan, ¿no? ¿De qué se trata en la vida? ¿De tener, o sea, poseer cosas? ¿O de ser, vivir, de qué se trata, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Hay mucha gente que está, que le dedica mucha parte de su vida a comprar, a consumir productos, que a vivir. Y si tú no te das cuenta, hay una contradicción también entre ellas. Claro. A ver, por ejemplo, te compras tu televisor de 65 pulgadas que te costó 10.000 soles, vamos a suponer, ¿ya? ¿Qué son 10.000 soles para mi disfrute? Sí, sí. Pero qué son, tampoco digas. Sino que tú lo ves en términos monetarios. Pues si te pones a pensar... has comprado ese televisor con tiempo de tu vida. Claro. Porque para conseguir esos 10.000 soles, ¿cuántas horas has tenido que trabajar? ¿Cuántos días has tenido que trabajar? Entonces, si tú quisieras ponerte más objetivo, ¿ya? Ese televisor, supongamos, son cuatro meses de tu vida. Tu refrigerador ahora son cinco meses de tu vida. ¿Ya? Tu auto son dos años de tu vida. Y así, o sea, tú vas canjeando vida por objetos. Ya, porque se obtienen trabajando, ¿no es cierto? Ahorrando dinero, claro. ¿Ya? Entonces, si entiendes así las cosas de repente, ¿ya? Este, vas a tener otra perspectiva de... ¿No? De la vida, ¿no? Entonces, dejar de consumir tanto y tratar de vivir más, ¿no? Ser más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Continuemos, continuemos, continuemos. Por ejemplo, no sé si me ocurre visitar más a la familia, a las tías, a los primos, a los amigos. Eso es vivir también, ¿no? Eso es vivir también. Ya, muy bien, chicos. Entonces, retomando, ¿ya? El hombre es un ser ahí, ¿ya? Es un ser ahí, en el mundo, ¿ya? No tiene seguridad de nada, ¿ya? Salvo de que va a morir, ¿ya? Por eso dice, el hombre es un ser para la muerte, dice en este párrafo, ¿ves? El hombre es un ser para la muerte. Sí, jovencito, si hay algo de pesimismo, lo advertimos al comienzo, ¿no es cierto? Claro, pero es lo que dice, pues. Entonces, el hombre es un ser para la muerte. El análisis de que el ser que está ahí descubre que nada tiene seguro, ¿ya? Lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿ya? Nada tengo seguro porque no hay un destino. No hay un destino. Yo mismo hago mi camino. Entonces, no hay nada seguro. Pero algo sí es seguro, fijo, ineludible, que voy a morir. ¿Ya? ¿Cuándo? Eso tampoco no lo sé. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de eso, frente a eso te dice Heidegger, hay dos tipos de existencia, por eso ya. Mientras vives, tienes dos formas de vivir o existir. Una auténtica y la otra inauténtica. Dice, ¿ya? Reconocer con valentía de que el único seguro es que nos vamos a morir es la real condición humana, ¿ya? Y eso te lleva a la existencia auténtica, pues. No obstante, las sociedades imponen a los hombres formas de pensar, gustos y ideologías. De este modo, las personas olvidan su real condición viviendo así una existencia inauténtica. ¿Ya? Una existencia inauténtica, por ejemplo, es este... Como te decía, ¿no? Vivir consumiendo, comprando cosas, ¿no? Porque es lo que te dicen, ¿no? Tú mira los fines de semana, con qué alegría sale la gente a los centros comerciales, ¿no? Sale, sale, sale muy, muy contenta, ¿no? Consideran que eso es vivir, pues comprar, comprar y comprar y consumir cosas, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero esa es una existencia inauténtica. Tú lo que estás haciendo es lo que te dicen los demás que debes hacer. Tu ropa tiene que ser necesariamente de marca, tienes que necesariamente usar joyas, ¿no? Tienes que operarte el cuerpo para ser más regia que las demás. Eso sea así. Esas, en realidad, no son ideas tuyas, son ideas que te han impuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Tienes que estar con una delgadez casi anoréxica. Entonces, algunos, ¿ya? Algunos. Eso le llama alienación, este... Heidegger, ¿ya? Entonces, viven así, conforme a la opinión de los demás. Conforme a la que la sociedad les impone. Eso sería una existencia inauténtica. En cambio, la existencia auténtica sería vivir conforme a tu entendimiento de que tu vida es finita, ¿ya? De que vas a morir. Y entonces hay que vivir bien, pero no hay que desperdiciar el tiempo, ¿ya? Claro, ahora, ¿qué es vivir bien? Bueno, ya, ese es un tema también complicado. Tú mismo tienes que definirlo, pues. ¿Qué cosas te hacen bien a ti, por ejemplo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, pues. A ver, yo mismo te confieso. Yo, a ver, para tú titularte como psicólogo, mi caso fue igual, para titularme como psicólogo en San Marcos. Tú pasas por terapia psicológica. Sí, claro que sí. ¿Ya? Entonces el psicólogo, un profesor ya mayor, pues, ¿no? Me hace mi entrevista, pues, ¿no? ¿Ya? Sí, porque imagínate, tener un psicólogo con problemas psicológicos, difícilmente puedo ayudar a los demás y todavía no he resuelto mis problemas, al menos fundamentales, ¿no? Bueno, la cosa que hicimos en las entrevistas, todavía todo ok, ¿no? Todo ok, ¿no? Solamente al final más me dio una recomendación nomás, ¿no? Que hasta ahora me acuerdo, ¿no? Me preguntaba qué es las cosas que yo disfruto más en la vida, ¿no? Entonces yo le contaba que disfrutaba mucho ir a visitar a mis tías, las hermanas de mi mamá, ¿no? ¿Ya? Porque mi mamá ya había fallecido, pues, entonces yo disfrutaba mucho mis tías, sus hermanas, ¿no? Porque primero siempre han sido bien cariñosas conmigo desde que yo era niño, ¿no? Bien cariñosas. Y ahora, cuando me veía, ¿no? Como que al verme a mí, como que recuerdan a su hermana, ¿no? Porque dicen ellas que tengo rasgos de mi mamá, pues, primera cosa me parezco, ¿no? Entonces, llego inevitablemente a hablar de mi mamá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este... Y son cariñosas y son buenas. Entonces, ya. Y me pregunto, ya. Y este año, estábamos en noviembre, ¿ah? ¿Cuántas veces has ido a verlas? Me dijo. Había ido una vez y a ver una de mis tías nomás, ¿ah? A mi tía reina, una sola vez, ¿no? Y me pregunta, pero si tanto te gusta, ¿por qué no lo haces más a menudo? Y me quedé pensando, ¿no? Y es verdad. Y yo podía poner pretextos, ¿no? Es que estoy estudiando, ¿no? Es difícil con los estudios, que las clases... Pero no, no era cierto. Había tiempo, había tiempo. Por ahí yo podía hacerme un espacio, ¿sí? Pero no, 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 no. No lo hacía, pues no lo hacía, ¿no? Ya el tiempo, el tiempo, el tiempo pasa, ¿no? Por ahí nomás uno de mis primos comentó algo que es bien cierto, ¿no? Dijo así, ¿no? Aquí en la familia somos bien ingratos, ¿no? La única... Los únicos momentos en que nos juntamos toda la familia es cuando alguien muere. En los velorios, montón de gente, ¿no? Porque no nos visitamos cuando estamos vivos, ¿sí? Porque tenemos que esperar que alguien muera para que toda la familia se junte, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, son cosas que están asociadas a esto que les estoy señalando, ¿ya? Bueno, ese es Heidegger entonces, ¿ya? Entonces se trata de vivir una existencia auténtica, ¿ya? Conforme a tu sentir, a tus principios, a tu pensamiento. Y la existencia inauténtica es vivir según el qué dirán los demás. Ay, ¿qué dirán si no uso ropa de marca, no? ¿Qué dirán si no me hago este corte de cabello, no? ¿De acuerdo? Etcétera. ¿Ya? Listo. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ay, ya, estamos bien, estamos bien. Ya. Ahora vamos a ver a John Paul Sartre, ¿ya? John Paul Sartre. También es existencialista, ¿ya? Y él va a, él es el autor del ser y la nada, ¿ya? Y él va a redondir algunas ideas que ya habíamos visto. Por ejemplo, él dice, la existencia precede a la esencia. Eso ya lo habíamos señalado, pero él lo dice así más clarito. La existencia precede a la esencia. O sea, primero es existencia y después nosotros ya vamos construyendo nuestra esencia, ¿ya? Dice, primero cada hombre existe en el mundo, ¿ya? Solamente somos existencia. En esa existencia se va construyendo, va forjando lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Porque te dije, los hombres podemos tener entre nosotros esencias diferentes. En cambio, los animales, no. Los animales, es que los animales ya traen en su ADN todo su repertorio de comportamiento. O sea, no, 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 no. Ellos ya tienen su esencia, está en su ADN ya, en el caso de los animales. Pero en el caso del hombre, no, pues. Es más, algunos dicen que la esencia del hombre está fuera del hombre, es social, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ser aprendido, construido, pues, ¿ya? En cambio, el animal, su esencia está en sus genes, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso él dice, al nacer no tenemos una esencia. Somos solamente existencia nomás. Ya, por eso dice, existe la existencia, es primero, precede, es anterior a la esencia, ¿ya? Primero solamente existimos en el mundo y luego vamos construyendo, forjando lo que vamos a hacer, ¿ya? Y somos tan variados, ¿no es cierto? ¿Ya? Desde roqueros hasta, no sé, pues, este, intelectuales, ¿no? Pasando por ser comerciantes o negociantes, ¿ya? Y me estoy refiriendo solamente al tema laboral, ¿no? Luego también en cuanto a modos de pensar, por ejemplo, ideologías también, por ejemplo, sentimientos también. Entonces también somos bastante también diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ser en sí y ser para sí, ¿ya? A ver, dice Sartre, el ser en sí es la cosa. Por ejemplo, una carpeta es un ser en sí, ¿ya? Es un objeto. Aquella que posee esencia, ¿ya? El ser para sí, en cambio, es cada hombre en concreto. Aquel que es consciente de su situación, ¿ya? El esencia de diferenciación, entonces. Ser en sí que son las cosas y ser para sí que es el hombre que es consciente de sí mismo, de su situación. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más dice Sartre? El hombre está condenado a ser libre, ¿ya? Es algo que dice Sartre. A muchos le debe sonar extraño eso de condenado, ¿no? Que ser libre es una condena, ¿ya? Ahora va a ser, ahora Sartre te va a explicar por qué. Dice, cada hombre es consciente que no tiene esencia, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, digamos, no hay un camino ya marcado, ¿no? Tú mismo tienes que construirte a ti mismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tú mismo tienes que descubrir que está bien, que está mal, etcétera. Bueno, ya está. Entonces, cada hombre es consciente que no tiene esencia, ¿ya? Que es un vacío de ser. No tenemos un ser, una esencia todavía. Solamente somos existencia. ¿Ya? Ahora, más todavía cuando sabe que no hay un Dios que haga la historia. ¿Ya? Lo que pasa es que Sartre es ateo, ¿ya? Entonces, más todavía dice si tú descubres que no hay un Dios que haga la historia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa en este caso? A ver, si no hay un Dios que haga la historia, ¿ya? Entonces, tú tienes que tomar tus decisiones, pues, propio. A ver, porque mira lo que dice Sartre. Si hubiese Dios, él daría a cada ser humano una esencia. Es decir, un sentido a su vida y determinaría sus actos. ¿Ya? Claro, ¿no? Entonces, estas son las reglas. Y si las sigues, vas a ir al paraíso. Y este es tu camino. Ya está. Ya sabes qué hacer, ¿ya? O sea, Dios te dice ya qué hacer, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Pero no, pues, dice, no hay un Dios, ¿no? ¿Ya? Por eso que dice acá. Por consciente, cada hombre descubre que es pura indeterminación. Si no hay un Dios, entonces somos pura indeterminación. No sabemos qué hacer. Es decir, somos pura libertad. Somos totalmente libres. ¿Ya? Pero cada hombre está condenado a ser libre. A estar siempre, esta es la condena, a estar siempre eligiendo qué ser. Y que tiene la responsabilidad de construirse, además, ¿ah? Condición de la que no puede escapar. ¿Ya? Porque a veces algunos quisieran escapar, pero no puedes. Y eso te ocasiona angustia. Por ejemplo, a ver, ahorita, no sé, de repente más de uno ahorita, a ver, estás luchando por ingresar a una universidad, estás luchando por saber si la elección de la carrera que has hecho es la correcta, ¿no? O me estaré equivocando. Estaré bien postular a medicina, de repente estoy equivocado, de repente debo postular a psicología, no más. ¿Qué sé yo? Tú estás ahí con tus, ¿no? Con tus angustias, tus dudas. No sabes qué hay que hacer con tu vida, ¿no? Y de pronto miras a tu perro o tu gato echadito y dices, ¡ay, cómo le envidio, ¿no? Ellos no tienen que tomar ninguna decisión, ¿no? ¿Tu perro qué decisión va a tomar? Si va a ser perro o gato, no eres perro, pues. ¿Qué decisión va a tomar? Si quieres ser perro policía, perro guardián, que no, no tiene ninguna preocupación, ¿no? En cambio, el humano está obligado a tomar decisiones, ¿ya? Es una condena esto de ser libre porque te obliga a tomar decisiones. Los animales se dejan llevar simplemente por sus instintos, no hay nada que decidir, ¿ya? De acuerdo, sus instintos lo guían. En cambio, el humano, no. El ser humano sí tiene que tomar decisiones todos los días sobre diversos temas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, yo ahorita tengo que tomar decisiones, a ver, mi hijo, ¿dónde va a ir? ¿Qué centro de educación? ¿Privado o estatal? ¿Y si es estatal, cuál? ¿Dónde? ¿Y si es privado, cuál? ¿Dónde? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué tipo de formación quiero? Más adelante tendré que decidir, ¿no? ¿Prior universitario o integral? Y así, no tiene que ir tomando decisiones constantemente. ¿Ya? Por eso dice, el hombre está condenado a ser libre. Muy bien. Y eso le causa angustia, le causa angustia. Por eso el hombre anda angustiado. Algunos definen la angustia como preocuparse mucho por el futuro. ¿Ya? Bueno, digamos que el hombre es el único que se preocupa por su futuro. Pues el animal no, el animal vive el aquí y ahora, nada más. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? La náusea. La angustia surge entonces de estar obligado a tomar decisiones, ¿no? La angustia surge de estar condenado a ser libre y tomar decisiones todos los días. ¿Ya? Y la náusea, bueno. Para este proceso de autoconstrucción, dice, cada hombre necesita relacionarse con las cosas y a las personas utilizándolas. Así cada hombre le da valor a las cosas, haciendo que el mundo tenga sentido debido a él. Por tanto, las cosas no son valiosas en sí mismas. ¿Ya? Sino por el valor que le damos nosotros, que le otorgamos nosotros. ¿Ya? El descubrir que las cosas no tienen valor en sí mismas, hace que cada ser humano, consciente, note que realmente nada tiene sentido en el mundo. Haciendo que estos hombres sientan nausea por lo absurdo del mundo en sí mismo. ¿Ya? Esa es la náusea. Descubrir que las cosas en realidad no tienen valor. Simplemente tú le estás otorgando un valor, pero en realidad no tienen valor. Y eso le causa al hombre náusea. No sé, por ejemplo, el hombre que de pronto descubre que su casa, su carro, no valen nada, ¿no? Cuando más bien dejó a su familia, este, ¿no? O sea, no le dedicó tiempo suficiente a su familia de repente, ¿no? ¿Ya? O también otros, mira, a ver, dedican mucho tiempo a la familia y descuidan el tema personal. Ahora los hijos crecieron, se van y él se quedaba así, dice, ¿qué ha hecho? Estaba bien dedicarse a la familia, pero también tiene que haberme dedicado un tiempo para mí mismo, también, ¿no? ¿De acuerdo? O de repente un hombre que se ha pasado toda la vida investigando, estudiando, es un intelectual, pues, que le ha costado convertirse en tal intelectual. Mucho ha leído, mucho. Se ha privado de muchas cosas. Ahora se acerca la muerte y se pregunta, ¿y? Al final me muero y estos conocimientos que son míos, están en mi cerebro, se pierden, pues, ¿no? O sea, qué absurda ha sido mi vida. De repente debe haber vivido más, salido más, divertido más, ser un poquito más común de repente, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces surge la náusea, la náusea, ¿ya? Cuando entiendes que las cosas no son valiosas en sí mismas, sino dependen del valor que tú le das. ¿Qué más? Entonces, el hombre es un ser para otros, también dice este Sartre, ¿ya? Cada hombre, dice, es consciente de que existen otros hombres en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces trata a los otros hombres como objetos. Claro, los demás son objetos para ti, o sea, entendiendo que tú eres el sujeto, tú eres el sujeto, tu subjetividad, tú eres el sujeto, y los demás son objetos. Pero para él, para los demás, tú también eres un objeto, ¿ya? A eso se refiere Sartre, ¿ya? ¿Ya? De ahí que cada uno de nosotros utilizamos a los demás, pero también los demás nos utilizan, ¿ya? ¿De acuerdo? Es un poco también pesimista, ¿no? Digamos que el, el, por ejemplo, el amigo, ¿por qué te busca? Para que tú seas feliz, no, el amigo te busca porque tú le haces buena compañía, pues le haces feliz, le diviertes. Te usa, diría, ¿no? Suena fuerte, ¿no? En ese sentido todos nos usamos, claro, claro, porque igual él también hace lo mismo. Él también cuando se siente solo, está aburrido, te busca, pues también, también te usa también, ¿no? ¿De acuerdo? Además, tú aprendes de él, estás usando, ¿no? Pero él también aprende de ti, ¿no? Entonces todos nos usamos, ¿ya? El tema es buscar de repente la reciprocidad, ¿no? Yo tenía un amigo, por ejemplo, en la universidad, declarado existencialista, ¿ya? Y él hablaba así a veces, ¿no? De pronto hacía amigos con facilidad, ¿ya? Era un colorado alto, ¿no? Y la verdad que en la universidad es bien racista, ¿no? Sí, como lo habían colorado alto. Chicos y chicas bastante le hablaban a él, ¿ya? Era fácil hacer amistad. Pero me acuerdo que él utilizaba este término, ¿no? Por ejemplo, hacía un amigo, ¡ah! Por unos días yo lo veía que andaba para arriba y abajo con este amigo, ¿no? Había... Y en San Marcos hay otra posibilidad, pues, conocer amigos de diversas facultades, pues. Entonces estudiamos psicología, pero ya había conseguido un amigo de derecho, ¿no? ¿Ya? De acuerdo. Y él feliz, pues, porque él siempre usaba este término. Me aporta, me aporta. Yo paro con él porque me aporta. ¿Qué quiere decir que le aporta? Aprende cosas nuevas de él, pues. Aprende cosas nuevas de él, ¿no? Luego se juntaba con una chica, ¿no? Y luego decía, no, no me aporta nada. Siento que me absorbe nomás. O sea, me chupa nomás, ¿no? Y yo... Y ella a mí no me aporta nada. O sea, se refería a que él sí sentía que le enseñaba cosas nuevas a ella. O sea, pero ella, a él no le enseñaba nada nuevo, ¿no? Así decía, no me aporta. Entonces ya no me voy a juntar con ella, decía él, por ejemplo. ¿No? ¿Ya? Muy bien. Ese es entonces el... El... Entender que los hombres entre nosotros nos usamos. Pero en ese sentido, ya no en el sentido de explotarnos y... Con maldad o con saña, pues, no... Usar al otro y después traicionarlo. No, 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 no. No se refiere a eso, ¿no? No es extremo, ¿ya? Sino que todos nos usamos porque necesitamos del otro, ¿no? Y cuando necesitamos lo buscamos, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Finalmente dice que el existencialismo es un humanismo, ¿ya? El ser para otros permite que la existencia de cada hombre se vaya dando dentro de un universo humano. Un ámbito siempre con los demás. Así el existencialismo es un humanismo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, el hombre, al construirse, es también un constructor de toda la humanidad, ¿ya? Entonces, cuando el hombre se construye, eso también beneficia, ¿ya? O sirve también a la construcción de toda la humanidad, ¿ya? Por eso, finalmente, el existencialismo es un humanismo, dice Sartre. Listo. A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya. Siento lo último, ya. La filosofía analítica, a ver. A no ser que haya preguntas sobre el existencialismo. A ver. De Heidegger. ¿Ya? El hombre es un ser para la muerte. Lo único seguro que tenemos es que vamos a morir, ¿ya? Y por eso propone vivir una existencia auténtica, ¿no? Conforme a nuestros principios, a nuestro modo de pensar. Y no una existencia inauténtica, que es conforme a lo que los demás nos dicen que está bien. ¿Ya? Sartre habla de que la existencia presea la esencia. Al nacer solamente somos existencia, no tenemos esencia. ¿Ya? Por tanto, el hombre está condenado a ser libre, a tomar decisiones, ¿ya? Nadie te va a decir qué hacer. Tú tienes que decidirlo, ¿de acuerdo? Y eso al hombre le causa angustia, ¿ya? La nausea de entender que las cosas no son valiosas, sino que su valor depende de cómo nosotros las apreciamos. No tenemos nada más, ¿ya? Voy a navegar una pregunta. Ya, sí, el Dasein Melita es, el Dasein te dije significa el hombre ahí, ¿no? Ahí está, ¿ya? Claro. El hombre es un ser ahí. Dasein significa ser ahí, ser ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso significa el Dasein, ser ahí, ¿ya? Que el hombre es un ser que está allí, en concreto. En concreto. No hablemos del hombre en abstracto. Porque si hablamos del hombre en abstracto, entonces terminamos hablando de cosas muy generales nada más, ¿no? El hombre es racional. Tú te vas a pensar, unos y otros son más pasionales, más bien, ¿no? ¿De acuerdo? El hombre es inhumano al político. Unos y otros, digamos que descuida mucho eso. Entonces hay que ver más al hombre, no así en abstracto, ¿ya? Sino al hombre que está ahí, 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 en la Tierra, ¿ya? ¿Ya? De modo concreto, ya concreto. Con sus preocupaciones individuales, particulares, ¿ya? Por ejemplo, su angustia por la muerte, por ejemplo, ¿de acuerdo? Con sus indecisiones, sus preocupaciones, ¿ya? Ese es el ser ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero además también ser ahí porque el hombre es parte, ¿ya? Es parte de esta tierra, de este planeta, ¿ya? Sin embargo, es el único consciente de la existencia, atención, es el único consciente de la existencia de él mismo, ¿ya? Con su finituta, sabiendo que va a morir, pero también es el único consciente de la existencia de los demás seres y de la Tierra misma también, ¿ya? O sea, el hombre, ya, es capaz, repito, de ser consciente de sí mismo y también del mundo. Por eso es un ser ahí, ¿ya? Digamos que los demás animales, ¿no? No son conscientes de sí mismos, de que van a morir, por ejemplo, y tampoco son conscientes del mundo, ¿no? O sea, de explicarse cómo funciona este mundo, por ejemplo, ¿ya? El hombre sí. ¿De acuerdo? ¿Emilita? Sí, profe, gracias. Nada, de nada, hijita. Siempre haciendo muy buenas preguntas. Muy bien, sigamos. La filosofía analítica, para terminar, ¿ya? A ver. Sostiene que la filosofía no es una ciencia, sino una actividad que permite esclarecer el lenguaje. Eso es lo que dicen los filósofos, representantes de esta corriente, ¿ya? Yo planteé que la filosofía no aporta conocimientos, ¿ya? La única función que cumple la filosofía, o debe cumplir, es la de esclarecer el lenguaje, ¿ya? Esta filosofía está influenciada por la lógica matemática, ¿ya? El rigor de la moderna lógica es una herramienta eficaz para el análisis del lenguaje. ¿De acuerdo? Ya, ahorita vas a ver por qué ellos van a proponer que volvamos al tema de las proposiciones. En lógica, ¿no es cierto? Una proposición, ¿ya? Una proposición, las proposiciones atómicas, por ejemplo, ¿ya? Sostiene que la filosofía es una actividad aclaratoria del lenguaje y no un saber, ¿ya? La filosofía es una práctica que nos permite distinguir el lenguaje con sentido de aquel lenguaje que no tiene sentido, o los sin sentidos, ¿ya? De ahí que no es un sistema de conocimientos que informan sobre algún hecho del mundo, sino simplemente una actividad esclarecedora del lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, vamos a ver como representantes primero a Gottlob Flesch, ¿ya? Mira, vas a ver cómo hacen bastante análisis del lenguaje ellos, ¿ya? Bastante análisis del lenguaje. Dice así, las palabras se refieren tanto a los objetos como a sus formas, como estas se nos presentan, ¿ya? Mira, entonces la palabra se refiere al objeto mismo, así como también a las formas como se nos presentan. Por tanto, eso quiere decir que poseen sentido y referencia, ¿ya? El sentido es la forma de hablar, ¿ya? Sobre ese objeto, ¿ya? Y la referencia es el objeto mismo al cual se refiere. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, nosotros le decimos refrigeradora, ¿no? Ahí es donde guardamos las verduras, las frutas, para que no se echen a perder, ¿no? ¿De acuerdo? Los argentinos le llaman heladera. Heladera le llaman, por ejemplo. ¿Ya? El objeto es el mismo, ¿ya? Pero el sentido que le damos, te das cuenta que es diferente. Nosotros decimos, no, heladera es para helados, pues, sí o no. Heladera es otra, ¿no? Heladera es esa, ¿no? Incluso que tiene un vidrio grande arriba para que puedas ver los helados que están ahí, ¿no? Pero bueno, ¿ya? El objeto es el mismo, pero mira cómo la referencia... O perdón, pero mira el sentido que le damos puede ser distinto. Otro, a ver, otro ejemplo, a ver. El dolor, por ejemplo, ¿ya? Pero qué es el dolor para unos y qué es el dolor para otros, pues, ¿ya? En una misma boca, la palabra dolor puede significar cosas diferentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Pues a veces algunos dicen, bueno, define dolor, ¿a qué te refieres con dolor? ¿No es cierto? A veces de repente, alguno dice dolor y en realidad está confundiendo las cosas, ¿no? Se refiere al dolor. Estás decepcionado, pero no es lo mismo que sentir dolor, ¿no? ¿Ya? O la decepción duele, ¿no? Entonces ya, bueno, tendremos que definir qué es dolor. Ahora, si hablamos del dolor físico, sí la cosa es de repente más sencilla, ¿ya? Entonces, a ver, una cosa son los objetos, pero otra cosa es cómo lo representamos con el lenguaje, a veces, ¿ya? Y a veces ahí nos equivocamos, ¿ya? A veces nos podemos referir a un mismo objeto, pero no usamos el lenguaje adecuado, entonces no nos vamos a comprender, ¿ya? No nos vamos a comprender. ¿De acuerdo? Ya, a ver un ejemplo más. A ver, supongamos que a alguien que le gusta, ¿ya? Solamente la plata. Lo único que le interesa es la plata, ¿ya? Entonces acusamos y decimos, él es materialista. Pero no, pues no está bien dicho, pues. En términos filosóficos, materialista es por oposición, lo contrario, al idealista. Si para el idealista, el espíritu, la idea ha existido siempre y ha creado la materia, para el materialista es al revés, es la materia la que ha existido siempre, ¿no? Y la idea simplemente es una manifestación de la materia más desarrollada, que es el cerebro, ¿ya? Esos términos filosóficos. Si tú quieres saber de una persona que solamente le interesa el dinero, podrías llamar de repente monetarista, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Aunque también en términos económicos significa otra cosa. Entonces, interesado, ¿no? Bueno, ves, habría que buscar el término adecuado. Este tipo de cosas son las que generan confusión a la hora de comunicarnos, ¿ya? ¿Te das cuenta? El lenguaje no es tan preciso. Hay que hacerlo más. Hay que hacer que el lenguaje sea más preciso. ¿De acuerdo? ¿Ya? A eso se va a abocar esta filosofía analítica. ¿Ya? En esa misma línea, Bertrand Russell dice, ¿no? Es posible construir un conocimiento que refleje rigurosamente el mundo. Bertrand Russell cree que sí es posible, ¿ya? Entonces, es un lenguaje que sí refleja el mundo. Porque, mira, lo que te estoy mostrando, el lenguaje no refleja el mundo tal cual es, ¿no? Porque entendemos las cosas de diferente manera, ¿no es cierto? Entonces, no nos expresamos adecuadamente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero Russell dice, sí es posible, pues, construir un conocimiento que refleje rigurosamente al mundo, ¿ya? Ahora, la unidad mínima de tal saber, ¿cuál sería? La proposición atómica, ¿ya? Enunciado que haga referencia únicamente a un hecho, ¿ya? Una proposición para un hecho, ¿ya? Lo que pasa es que a veces creamos varias proposiciones para un hecho y al final nos confundimos, pues, ¿ya? Tiene que ser así, una proposición para un hecho, ¿ya? Entonces, la tarea del filósofo es eliminar las confusiones que hay en las palabras y oraciones, ¿de acuerdo? Eso tiene que ser el filósofo, ¿ya? Eliminar esas confusiones que hay en las palabras, ¿ya? Y en las oraciones también, ¿ya? Entonces, hay que trabajar más en el lenguaje para que éste pueda reflejar fielmente la realidad, ¿ya? Porque a veces no la refleja con fidelidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? De eso se trata entonces. Entonces, en esa misma línea tenemos a Lidwig Wittgenstein, ¿ya? Lidwig Wittgenstein, ¿ya? Su pensamiento atraviesa por dos etapas, a ver, atención, ¿ya? Él escribe el libro Tractus Logico-Filosóficus, ¿ya? Ahí él plantea algunas ideas que vamos a ver a continuación, ¿ya? Se le conoce como el primer Wittgenstein, ¿ya? Porque piensa de una manera. Luego vamos a ver, que escribe el libro Investigaciones Filosóficas. Y ahí hablamos de un segundo Wittgenstein. Porque como que cambia en algunas cosas su modo de pensar, ¿ya? Por eso hablamos de un primer Wittgenstein y de un segundo Wittgenstein. Porque, digamos, como que van evolucionando sus ideas, va cambiando su modo de pensar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. A ver. En el primer Wittgenstein del libro Tractus Logico-Filosófico, ¿qué nos dicen en ese libro? En ese libro nos dicen que la tarea principal del lenguaje es representar los hechos del mundo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tarea del lenguaje? Representar los hechos del mundo, ¿ya? Por eso, dice, se debe trazar un límite al lenguaje. Limitando al lenguaje, eliminamos aquellas expresiones que no hacen referencia al mundo, ¿ya? Eso es, eso es, hay que eliminar, entonces, expresiones que no hacen referencia al mundo, ¿ya? Por ejemplo, todavía se habla, no sé, de, ¿no? El alma humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, eso hay que eliminarlo, ¿no? Porque sabemos que lo que tiene el hombre es conciencia, conciencia humana, ya listo, entonces, conciencia. O pensamiento, ¿no? Entonces, el otro es alma, espíritu humano. O veces se habla de espíritu para hablar de la voluntad humana, ¿no? ¿Ya? Tiene espíritu, tiene voluntad, tiene coraje, ya listo. Entonces, usemos esos términos. El otro hay que eliminarlo, porque no, 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 no. No habla de algo que existe en el mundo, no se refiere al mundo, ¿ya? Entonces, así, palabras que no se refieran al mundo, ¿ya? Entonces, hay que eliminarlas, ¿ya? Porque lo único que van a hacer es generar confusión, ¿de acuerdo? Eso es lo que plantea Bing. Por eso, él propone el método de purificación del lenguaje, ¿ya? Para esta tarea de demarcación o purificación del lenguaje, emplearemos el siguiente método, dice. Acá, de hecho, en el espacio lógico le debe corresponder una proposición, vamos, ¿ya? No hay por qué ponerle más nombres, hay que buscar una proposición, la más precisa. Listo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, cuando cae agua del cielo, le llamamos lluvia, le llamamos precipitación, y otro nombre más, no, un solo nombre. ¿Para qué tantos nombres? Uno, uno, el mejor. Precipitación fluvial, ya. O lluvia, listo, ya está. ¿No? Pero hay que eliminar, ¿ya? El hecho de llamar una misma cosa de varias maneras, lo único que genera es confusión, ¿ya? Confusión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que propone Bing. Un método para purificar el lenguaje, ¿ya? Y así vamos a llegar al panlogismo. ¿Qué es el panlogismo? Dice, con la aplicación de este método, tenemos, o sea, ¿qué vamos a lograr? Que la totalidad de los hechos en el espacio lógico, ¿ya? O sea, la totalidad de hechos del mundo, va a ser igual a la totalidad de proposiciones en el lenguaje. Tienen que ser igual. Porque en la actualidad, ¿qué pasa? ¿Ya? Digamos que la totalidad de los hechos en el mundo es uno, pero el lenguaje es tres veces más, ¿ya? Cuando debería haber una igualdad entre la totalidad de hechos del mundo y las proposiciones, o sea, el lenguaje que utilizamos, ¿ya? Así tanto el mundo como el lenguaje poseen la misma forma y estructura, ¿ya? Eso es lo que plantea o propone, este, Bidgenstein. ¿Y por qué dice todo esto? Porque dice que los problemas filosóficos, al final se reducen a eso, al mal uso del lenguaje, ¿ya? Las teorías filosóficas son absurdas. Y estas teorías filosóficas surgen cuando en nuestro lenguaje hay más proposiciones que hechos. Es decir, cuando tenemos más proposiciones que no hacen referencia a algún hecho del mundo, ¿ya? Entonces, para él, el problema de la filosofía es eso. Es el mal uso del lenguaje. Es utilizar tantos términos que no existen en la realidad, que no tienen correspondencia con los hechos, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo. Por ejemplo. Ente. Ser. Esencia. Naturaleza. O sea, esos santos términos. Y al final, podríamos usar uno, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que propone Bidgenstein, entonces. ¿Ya? Entonces, ya te están dejando bien sencillos, nada más, ¿ah? Sobre todo de palabras. Pero también hay proposiciones también, este, equivocadas, erróneas también, ¿no? Que a veces, este, ya, utilizamos. ¿De acuerdo? ¿Ya? La nada, por ejemplo, ¿no? También. ¿Ya? Listo. Entonces, este, hay que, entonces tiene que haber una, 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 un igual, es el panologismo, ¿ya? Una equivalencia, una igualdad entre los, la totalidad de hechos que ocurren en el mundo y las palabras que le corresponden a estos hechos, ¿ya? No hay que crear palabras innecesariamente, ¿ya? Eso lo único que hace es generar más confusión, ¿ya? Más confusión entre los hombres, más confusión en filosofía también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es que tú ves, hay muchos filósofos creando, ¿no? Siempre términos nuevos, ¿no? Palabras nuevas, ¿no? Que al final más bien, este, confunden, confunden. Así piensa bien este. Listo. Pero en un segundo momento, ¿ya? Tenemos que escribir el libro de investigaciones filosóficas. Ahí entiende cosas que no había entendido antes. Por ejemplo, entiende los juegos del lenguaje. ¿Ya? Le entiende los juegos del lenguaje. Acá dice la teoría de los juegos del lenguaje. ¿Ya? Dice, en sus actividades, los grupos humanos tienen muchos problemas que resolver. Mira, los grupos humanos tienen muchos problemas que resolver. Para ello, a manera de un juego reglado, las colectividades humanas establecen ciertas reglas de uso del lenguaje para comunicarse. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, el valor del lenguaje está en el uso que le damos. El lenguaje está determinado por el uso que le dan los grupos humanos para solucionar sus problemas. ¿Ya? Acá se torna un poco más pragmático. ¿Ya? ¿Ya? Como que deja de lado lo lógico-matemático que proponía antes. ¿No? ¿Ya? Cada hecho, una proposición. Un hecho, una proposición. Un hecho, una proposición. Atómica. ¿No? Listo. Se acabó. ¿Ya? Pero luego, acá se torna un poquito más pragmático, ¿no? Entiende que hay juegos de lenguaje. A ver, ¿a qué se refiere? A ver. Por ejemplo, a ver. Habla de las jergas, ¿ya? Ojo, no digo replanas, sino jergas, ¿ya? Por ejemplo, cada grupo humano, por ejemplo, un grupo profesional tiene su propia jerga, pues. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Una persona que sustrae celulares, ¿ya? Arrancha celulares en la calle, ¿ya? Entonces, un abogado le llama delincuente, ¿no? Aquel que delinque, ¿ya? Delincuente, delinque. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es más, te comento, si es menor, ¿ya? Si es menor, supongas un chiquillo de catorce. Entonces, no es delincuente. Es infractor, le llaman. No es lo mismo. Como es menor, infracción, nada más. Que si es mayor de dieciocho, ya es delincuente, ¿ya? Mira, es el diferenciante. Pero tiene su razón de ser, tiene su porqué. Pues, el de catorce, que no sabe qué es bueno, qué es malo, sí sabe. Pero no tiene todavía el sentido de la responsabilidad suficientemente desarrollada. No entiende las consecuencias de sus actos. ¿Ya? Y hay una diferencia, ¿ya? Pero además, ¿ah? Mira, además, ¿ah? El psicólogo a eso no le llama delincuente. Porque al psicólogo no le interesa tanto la ley. El psicólogo no estudia las leyes. Delincuente, o sea, es. ¿Esto es un delito o es una infracción? El psicólogo no va a discutir de eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque incluso si alguien roba un pan, es un delincuente. Es una infracción. Y si es mayor de edad, si es menor. Ya, a ese debate el psicólogo no entra. Porque lo del psicólogo no es explicar qué es legal, qué cosa no lo es. Y qué está al margen de la ley. Y qué está dentro de los marcos de la ley. No, no. Por eso el psicólogo a este personaje le va a llamar antisocial. No le llama delincuente. El psicólogo le llama antisocial. Le llama. Mira, a esta misma persona que arrancha celulares, el psicólogo no le llama delincuente. Le llama antisocial. Porque, repito, no le interesa tanto si está al margen de la ley. Lo que le interesa es su psicología, su pensamiento. Por eso le llama antisocial. Porque este personaje, ya, no respeta, ya, el bienestar de los demás. No le interesa el bienestar de los demás. Solamente le interesa el bienestar suyo, nada más. No tiene o carece de empatía, de respeto hacia los demás. ¿Ya? En muchos casos, por eso es incluso cruel con los demás. Porque no se pone en el lugar de los demás. Muchas veces ni siente remordimiento por los demás. O algunos sí sienten algo, si quiere, de vergüenza, ¿no? Entonces, el psicólogo trata de clasificar, ¿ya? Para según eso ver qué tratamiento le da, pues. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Es un antisocial nada más o ya es un psicópatra, ya, por ejemplo. Es diferente, ya. No sé, el tratamiento también es diferente. Pero mira, a la misma persona, entonces, el abogado le llama de una manera y el psicólogo de otra. ¿Ya? No es que nos dé la gana, sino que son enfoques diferentes, aborrajes diferentes. ¿De acuerdo? Son necesidades diferentes. Ya, eso entiende Wittgenstein. Entonces, ah, por eso, a un mismo hecho, como el de arranchar celulares, mira, se le puede llamar de más de una manera. De más de una manera. Mira, y tiene su razón de ser, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que descubre o entiende Wittgenstein. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el valor del lenguaje concluye él. Está en el uso que le damos. ¿Ya? Y se torna más pragmatista Wittgenstein. ¿Ya? El lenguaje está determinado por el uso que le dan los grupos humanos justamente para la solución de problemas. ¿Ya? Igual, a ver. Por ejemplo, para nosotros, el árbol, por ejemplo, el árbol de eucalipto tiene un solo nombre. Árbol de eucalipto. Desde que mide, no sé, un metro, o mida seis metros el árbol de eucalipto, es un árbol de eucalipto. Nada más. Listo. Se acabó. Pero te cuento que hay comunidades nativas, ¿Ya? Que no. Le dan diferentes nombres. Claro. Cuando el árbol de eucalipto mide, por ejemplo, un metro o menos, tiene un nombre. ¿Ya? Si el árbol de eucalipto mide desde más de un metro hasta dos metros, tiene otro nombre. Y si el árbol de eucalipto mide ya de tres metros para arriba, tiene otro nombre. Entonces tú dirás, pero, ay, pero ¿para qué crear tantos nombres? Árbol de eucalipto se acabó. Pero, no, es que para ellos sí es importante, ¿Ya? Sí es importante ese dato de saber, ya está bien, es un árbol de eucalipto, pero ¿cuánto mide? ¿Ya? O sea, si es todavía pequeño, o sea, joven, si ya es de mediana edad o si ya es de edad adulta. ¿Ya? Les interesa porque los usos que le dan es diferente. Entonces su comunicación es imparable. ¿Ya? Además, mira que ellos no tienen cinta métrica, ellos no tienen eso, pues. No tienen una cinta métrica, una huincha para medir, ¿No? Entonces necesitan, por eso, llamar así, ¿No? ¿Ya? De acuerdo a los, este, a los, este, a estos árboles. Igual pasa en la ganadería con los animales, ¿Ya? ¿No? Ya caballo, ya, este chiquitito también es, ya caballito, pues. No, pero tiene nombres, ¿No? Potrillo, potro, y bueno, o sea, para aludir a si es chiquito, es joven, o ya es un adulto, ¿No? Etcétera, por ejemplo, ¿Ya? Tiene su razón de ser, son formas de comunicación. Entonces surgen de las necesidades del hombre, ¿Ya? Eso lo entiende Wilkenstein después, ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar a la parte de, de la práctica dirigida, ¿Ya? A no ser que haya alguna pregunta. Ya, vamos a la práctica dirigida, ¿Ya chicos? A ver si participamos. Práctica dirigida. A ver. Una posición incompatible con el espiritualismo es, a ver, acuérdense, de Henry Berson. Henry Berson es espiritualista. A ver, ¿Cuál sería acá una posición incompatible? La C. Claro, sostener que la ciencia lo explica todo. Cuando justamente, dice Berson, que hay cosas que la ciencia no puede explicar. ¿No es cierto? Lo espiritual, por ejemplo, ¿No? Los sentimientos de repente, ¿No? El amor y otras cosas más que la ciencia no lo puede explicar. ¿Ya? En la naturaleza misma, la ciencia explica las cosas estáticas, ¿No? No es capaz de explicar, ¿No? Las cosas en movimiento, ¿No? Muy bien, muy bien, muy bien. Dos. Los existencialistas aplican el método para el análisis de la condición humana. A ver, ¿Quién se acuerda? La B. Los existencialistas utilizan el método fenomenológico, ¿No? O también llamado EPOGE, ¿No? Fenomenológico EPOGE, que consiste en poner entre paréntesis los estereotipos, prejuicios, creencias, ideología que tenemos, ¿Ya? Acerca de algo, para poder entender la real condición humana, ¿De acuerdo? La real condición humana, ¿Ya? Ese es el método fenomenológico o EPOGE, ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, E de enano, ¿Ya? Esa es la opción, ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ese es el esfuerzo, pues, por ser objetivos. ¿Cómo me torno objetivo? Si dejo de lado mis creencias, ¿Ya? Mis conocimientos previos, ¿Ya? Y sobre todo mis prejuicios, mis estereotipos. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar. A ver, tengo una participación más. Ah, vamos a ver a tres. Hoy le hemos llegado a la tres. Tres. La fenomenología es un movimiento que pretende construir, a ver, la A, no. Claro. ¿Un estricto materialismo? No, tampoco, 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 tampoco. Mira, la A y la C irían más por el lado del marxismo. El marxismo, sí, teoría revolucionaria, ¿No? Un materialismo estricto. Sí. La fenomenología, a ver, acuérdate, la fenomenología busca, este, continuar el proyecto de la modernidad. ¿Te acuerdas? El proyecto de Descartes, ¿No? Descartes, ¿Qué cosa quería? Constituir, constituir la filosofía en ciencia estricta, ¿Ya? Que la filosofía sea una ciencia estricta, ¿Ya? O sea, metódica, sistemática, ordenada, ¿Ya? Eso quería, ¿Ya? Filosofía como ciencia estricta, ¿Ya? Entonces, por eso la única opción acá es la C, ¿Ya? Una filosofía rigurosa, ¿Ya? Rigurosa, ¿Ya? ¿Qué cosa hay que decir filosofía rigurosa? Que siga estrictamente un método, ¿Ya? Que sistematice esa información, ¿Ya? ¿De acuerdo? De eso se trata, ¿Ya? La fenomenología, repito, continúa el, el, el trabajo que se había propuesto, este, Descartes, ¿No? Donde te decía, a ver, la ciencia es como un árbol, ¿Ya? Donde el, el tronco, el tronco es la física, las ramas son las demás ciencias, y los frutos son, por ejemplo, la medicina, la mecánica, la tecnología, ¿Ya? Pero para que este árbol sea sólido, tiene que tener una buena raíz, y esa raíz es la filosofía, hay que, ¿No? Partir de construir una buena raíz, ¿Ya? Que la filosofía deje, ¿No? La mitología, las, las, las creencias que tiene, ¿No? Y se constituye en ciencia rigurosa, estricta, ¿Ya? Por eso la respuesta es la C, ¿Ya? Convertir la filosofía en ciencia estricta, rigurosa. Muy bien, cuatro. Sartre considera que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, ¿Por qué? Claro, te dije que Sartre es ateo, ¿No? ¿Ya? Claro, sí, no hay un Dios que determine lo que hacemos, o sea, no hay un Dios que nos trase un camino y diga, y compórtate así, o haz esto, ¿No? Prepara la segunda venida, que todo va a salir bien, ¿Ya? No te preocupes por más, no, no hay, no hay. Entonces, al no haber un Dios que determine qué debemos hacer, cada hombre debe, ¿No? Ser responsable de sus propios actos, ¿Ya? Porque por si acaso, responsabilidad es eso, responsabilidad es tomar conciencia de las consecuencias de tus actos. Eso es responsabilidad, repito, responsabilidad es tomar conciencia de las consecuencias de tus actos, ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, el cuatro es, bueno, y entonces que termine lo que hacemos, entonces, estamos condenados a ser libre, ¿Ya? Y ya, listo. Ya, en su obra, tractos lógicos filosóficos, ¿Ya? Ese es el primer Wittgenstein, ¿No es cierto? El primer Wittgenstein. Wittgenstein propuso, ¿Quién me contesta a las cinco? Oye, contestaré. La B. Claro, un método para limitar el lenguaje, ¿No? Para no crear palabras innecesarias, ¿No? Que las palabras sean equivalentes a la cantidad de hechos que hay, nada más. A un hecho le corresponde una palabra o una oración, listo, no hay por qué crear más, ¿No? ¿De acuerdo? Quiere lograr el panlogismo, ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver, ya está, listo. Muy bien, un método para limitar el lenguaje, muy bien. Seis, la filosofía analítica ha señalado que los grandes problemas y controversias en la ciencia radican en la ausencia de un... Sí, pues, un lenguaje lógico, ¿Ya? Eso es, ese es el problema, ¿Ya? Al no haber un lenguaje lógico, ¿Ya? Surgen problemas y controversias en la filosofía, ¿Ya? Por eso ya están en la tarea de crear las proposiciones. Una proposición, por ejemplo, existen proposiciones, ¿Te acordarás del tema de lógica? Proposiciones y pseudo proposiciones. ¿De acuerdo? A ver, y también las funciones del lenguaje, tienen que acordar, ¿No? Principalmente la función del lenguaje es una función informativa, ¿Ya? A ver, si yo digo, la luna es el satélite natural de la Tierra, ¿Ya? Esa es una proposición lógica, ¿Ya? Es lógica, ¿Ya? Porque tiene el valor de ser verdadero o falso. En este caso es verdad, ¿Ya? Es verdad. En cambio, una proposición no lógica podría ser, no sé, eso de la luna, ¿No? Dices, este, la luna me dice que tú me amas, por ejemplo, ¿No? La luna me dice que tú me amas, eso no es lógico. Pero yo lo siento así, bueno, ese es tu sentimiento, pues, ¿No? Pero no, 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 no es así, ¿No es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? No, no es así. Estamos cumpliendo además, tal vez, la función poética del lenguaje, pero no la función, este, informativa. Y la lógica trabaja con la función informativa del lenguaje, ¿No? De ahí la necesidad de un lenguaje lógico, pues, lógico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Claro, además, tiene un sentido figurado, ¿No? Figurado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ya, ya no es una proposición esa, por ejemplo. Sería una pseudo proposición, ¿Ya? No es una proposición. Porque una proposición es aquella que, primero, cumple con la función informativa del lenguaje, y además tiene la facultad de ser verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, eso otro ya no es una proposición lógica. Pues, ¿No? Primero, está usando la función poética del lenguaje, ¿No? Y segunda, no hay forma de saber si es verdadero o falso. Pues, es que para mí es verdadero. Sí, pues, para ti, pero no para los demás, pues, ¿No? ¿No es cierto? ¿Ya? O si yo puedo afirmar, los chanchos vuelan, por ejemplo. Eso no es lenguaje lógico, pues, no, los chanchos vuelan. No es, no es, no es, no es lenguaje lógico, ¿Ya? Entonces, este, la filosofía analítica hace esa tarea, ¿Ya? De, 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 este, crear un lenguaje lógico para evitar justamente confusiones y problemas, ¿Ya? ¿Ya? Siete. Carmen estuvo esperando veinte minutos a su novio. A él, o, bueno, en este caso es a ella, pues, Carmen es, ¿No? Ya. A ella le pareció un tiempo largo. Mientras que al observar su reloj, no ha sido un tiempo tan largo. De acuerdo a Berson, el tiempo largo, captado por la conciencia de Carmen, ya te dijo ya, la conciencia de Carmen, y no por reloj, sino por su conciencia, es el tiempo. ¿No? ¿No? No, lo que marca el reloj es un tiempo especializado. Lo que marca el reloj es especializado, cronometrado, es el tiempo también oficial para todos, ¿No? Es el tiempo mecanizado también, ¿Ya? El único que queda es el tiempo como duración. Ese largo tiempo es el tiempo como duración. O sea, es el tiempo verdadero, es el tiempo de la conciencia de Carmen, ¿Ya? Sí, creo que con este término no lo habíamos visto, ¿No? Nosotros lo habíamos visto con otros nombres, ¿No? A ver. Pero sí, es el tiempo como duración. Acá está, ¿No? ¿Ves? El tiempo real es el auténtico. Ah, está bien. Acá está. Duración pura. ¿Ves? El tiempo real es el tiempo auténtico. Duración pura. Lo que a ti, lo que tú sientes, ¿De acuerdo? Característica de la conciencia, de tu conciencia, ¿Ya? En cambio el otro es el tiempo especializado, homogéneo, ¿No es cierto? Cronometrado, etcétera. ¿Ya? Es el tiempo como duración. ¿Ya? Si esta pregunta está un poquito más compleja. ¿Ya? Muy bien. Como duración nomás. La B. Ocho. A ver qué hay acá. Ocho. Señale la tesis. Es que defiende el existencialismo. A ver, ¿Cuál sería ahí una tesis existencialista? A ver. Por supuesto. ¿La A? Sí, la A, claro. El hombre está condenado a ser libre, ¿No? Y eso lo afirma Jean Paul Sartre. Esto de condenado porque como que estamos obligados a tomar decisiones. A veces no quisiéramos, ay, a veces quisiéramos que, ah, que, no, que, que, no tomar tantas decisiones, ¿No? A ver, vivir la vida nomás, ¿No? No, pero estamos siempre por un tema de responsabilidad obligados a tomar decisiones, ¿Ya? Eso dice Sartre. El hombre está condenado a ser libre, ¿Ya? Esa es la respuesta. La A. Porque la B es una postura, además, bien del espiritualismo, ¿No? El elambital es del espiritualismo, ¿No? Henry Verso, ¿No? Ya. La D sería una postura del, de la filosofía analítica, más bien, ¿No? Muy bien. Y la E, más, sería una postura del voluntarismo, ¿No? Ya. Entonces, la Ochoa, la A, ¿No? No nos complica más. Yo quería sacar el jugo a esta pregunta. Ochoa. Nueve. De acuerdo con Edmund Hazard, ¿Se acuerdan de él, ¿No? Para hacer filosofía es fundamental. A ver. Creen en Dios. No, no, no. Eso no dice Hazard, ¿Ah? Para poder hacer filosofía, ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdense del método fenomenológico, ¿Acuerden del método fenomenológico o EPOGE? Es lo que él propone, el método fenomenológico o EPOGE, poner entre paréntesis, estereotipos, creencias, ideología, ¿Ya? ¿De acuerdo? Todo lo que creemos saber del mundo, ¿Ya? Todo lo que creemos saber del mundo hay que ponerlo entre paréntesis, ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso la respuesta es la C. Dejar de lado los prejuicios, ¿Ya? ¿Por qué la E que dice hacer un expert en lógica formal? No. Sería más, aunque no exactamente, pero más iría con la filosofía analítica, ¿No? ¿Ya? Si acá la respuesta es la C. Dejar de lado, o poner entre paréntesis tus prejuicios, tus estereotipos, tus creencias, ¿Ya? Entonces tienes que dejar de lado para poder hacer una filosofía fundamental, ¿Ya? Una filosofía fundamental, ¿Ya? Porque hay muchos prejuicios, ¿No? Por ejemplo, a este, ayer nomás alguien posteaba, ¿No? Nunca un hombre de izquierda o un marxista, un hombre de izquierda o un marxista, nunca ganó un debate, decía un, dice que es abogado de la San Martín, dice, ¿No? Yo me podría pensar, pero ¿De qué habla este? ¿No? O sea, todos ganamos o perdemos debates, ¿No? O sea, como que nunca, como si él conociera a todos los marxistas, o el mismo Marx, nunca ganó un debate, por si acaso Marx fue considerado el, 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 al terminar el siglo veinte, el dos mil, el año dos mil uno, fue considerado el pensador más grande del milenio, ¿No? ¿Cierto? Se hicieron encuestas, estudios, etcétera, ¿No? Bueno, para algunos puede no serlo, pero decir ahí a que siempre pierde debate, o sea, con esa mentalidad así de cerrado como está él, no, 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 no va a entender nada, él tiene que dejar esos prejuicios de lado, ¿No? O otros prejuicios, ¿No? Toda la gente izquierda es solamente floja, ociosa. La verdad, si yo me hiciera lo ofendido, entonces, yo soy de izquierda, y creo que soy bastante trabajadora, y es más, me dio el trabajo de leer, para no hablar de estupidez, me da gana de decirle, ¿No? Pero, ay, a veces tengo que aguantarme, ¿No? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, sí, pues hay que dejar de leer los prejuicios, o si no, si no, no, no vamos a poder comprender, ¿Ya? Hay que abrir la mente. Diez, a ver, me están contestando que es la A, a ver, vamos a ver, ¿Ah? La persona que está dominada por factores externos, ¿Ya? Que producen, que deje de ser lo que es, se encuentra, según el existencialismo, un estado de, la persona que está dominada, mira, está dominada por factores externos, ¿Ya? Entonces, no, no tiene una existencia auténtica, porque él se lleva, se deja llevar por factores externos, ¿Ya? Se deja llevar por factores externos, por los demás, entonces, su existencia no es auténtica, su existencia es inauténtica, existencia inauténtica. Profesor, aquí no dice, por ningún lado, existencia inauténtica. Bueno, a la existencia inauténtica también se le llama alienación, ¿Ya? Alienación, ¿De acuerdo? ¿Ya? Exacto, alienación dado, ¿Ya? Entonces, actuar según lo que los demás te, te dicen, pues, guiarte por lo que los demás te dicen, ¿No? No sé si me ocurre no hablar quechua, porque los demás acá se van a burlar, me van a decir ser raro, entonces mejor miento, y hasta digo no sé hablar quechua, digo, ¿No? Por ejemplo, ¿No? Por ejemplo, así simplón. Ya, entonces la D. Diez D. Ay, perdón. Once. Indique lo correcto para el existencialismo. A ver, vamos a ver. La existencia precede a la esencia. Sí, pues, eso lo dice Sartre, ¿No? Al nacer solamente somos existencia pura. Todavía no tenemos esencia. Eso se va a ir construyendo. O la vamos a construir nosotros mismos, ¿Ya? Sí, eso es verdad. Como corriente filosófica sostiene el ateísmo. No, te cuento que no. Sí, hay existencialistas ateos como Sartre, ¿Ya? Pero hay otros existencialistas que son creyentes, ¿Ya? Entonces, no, 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 no es verdad que todos sean ateos, ¿Ya? Propone que el hombre tiene un ser predeterminado, ¿No? Al contrario. Dice que cuando nacemos, ¿No? Tenemos un ser o esencia. Solamente somos existencia, nada más. ¿Ya? El eje de su reflexión es la vida humana. Ya, es así, ¿No? Claro, la vida humana. El hombre concreto, ¿No? Cotidiano, ¿De acuerdo? Pues uno y cuatro sería la mejor respuesta, la A. Muy bien, muy bien, muy bien. Y doce, para terminar. Para Berson, el elan vital es el principio de la realidad que evoluciona, generándolo todo, y con ello, también al hombre, que es parte de esa evolución, de esa vida, pues, ¿Ya? El hombre, ¿No? El hombre tiene dos facultades para comprender lo existente. ¿Cuáles son esas dos facultades del hombre? A ver, esto apenas lo mencionamos, ¿Ah? Pero a ver. La E. No, no. El hombre, dice, Berson, tiene intuición e inteligencia. La inteligencia no basta para, por ejemplo, comprender al elan vital, ¿Ya? A Dios, requiere de la intuición, ¿Ya? Requiere de la intuición. Acá está esto, a ver. Sí, sino que no le puse, de repente, suficiente énfasis, ¿No? ¿Ya? Acá está, ¿Ya? Ajá, acá está. Cuando hablábamos de la, de la, de la, de la evolución, ¿Ya? Evolución, ¿No? Entonces, por ejemplo, dice que la vida, ¿No? Evolución en dos, en dos ramas, se bifurca en, este, plantas y animales, ¿Ya? Dentro de los animales tenemos a los insectos, es un camino, y el otro es del hombre. Acá está, ¿Ya? El hombre posee, acá está, en la penúltima línea, tanto la inteligencia como la intuición, ¿Ya? ¿Ves? Y la otra, hasta el hombre. Ser en el que aparecen tanto la inteligencia como la intuición, ¿Ya? Como esta evolución no obedece a las leyes, es irracional, libre y espontáneo. Bueno, eso ya todo. ¿De acuerdo, chicos? Intuición e inteligencia, entonces era la respuesta. ¿Ya? Ya, ¿Ya? Acá está. Entonces la C, intuición e inteligencia. ¿Listo, muchachitos? Hasta ahí. Sí, 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 mis. ¿De acuerdo? Ya, chicos, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, si ya me pasa la hora ya.